Oye chavo, ¿tú crees que yo sueno cansado? ¿Cansado de qué? Si no hace nada. ¿Ah? ¿Y quién dice que no hago nada? Nunca trabajo. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Deja no locas! Oiga, vamos a hablar acerca de las muertes más extrañas y aquí he hecho una recopilación de ellas para compartirlas con todos ustedes. En el año 458, un águila le dejó caer sobre la cabeza a una tortuga a Esquilo. Porque la había confundido su cabeza con una piedra. Obviamente el águila quería romper el caparazón de la tortuga para poder comérsela, no porque quisiera matar a Esquilo. Frank Coisballet, chef de Luis XIV, se suicidó en 1671 porque su orden de mariscos llegó demasiado tarde a la cocina y no pudo soportar la vergüenza de atrasarse con la cena y se degolló ahí mismo. George Allen fue un entrenador de fútbol americano que murió de neumonía un mes después de que sus jugadores lo bañaron con Gatorade después de ganar un juego. Jack Danny, el fundador de la destilería que fabrica el famoso whisky que lleva su nombre, murió en 1911 a causa de una contaminación por bacteria en la sangre. Estos seis años después de que se había lastimado un dedo del pie por patear su caja fuerte tras olvidársele la combinación. Lee Seung-seo, un coreano de 28 años adicto a los videojuegos, murió en un cibercafé después de jugar varias horas, es más, 50 horas consecutivas, sin parar. Seis semanas antes de su muerte lo habían corrido del trabajo por faltar, por estar jugando videojuegos y mire con lo que vino a terminar su vida. Christine Chubok, una periodista norteamericana, se quitó la vida durante una transmisión en vivo el 15 de julio de 1974, ocho minutos después de que comenzara su programa. Sacó un revólver y se dio un disparo en la cabeza. En el 2006, el conocido cazador de cocodrilos Steve Irvin murió al ser picado por una raya en el corazón, una mantarraya, mientras filmaba escenas para su programa de televisión en su Australia natal. Difícil de creer, pero es cierto. ¡Qué bueno que te gusta el show! ¡Es que esto está hiper mega súper! Nos gusta el show, el programa. Se le dan la oportunidad a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchar. ¡Buenísimo! ¿Vas a felicitarse? ¡Mucho! ¡Nos agrada mucho! ¡Y sigue contando charras! El genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo Maroma y Radio. Oiga Diva, si me va a rasguñar su cato, que me rasguñe... ¿En dónde? En cualquier parte menos en la cara, porque soy artista. ¡Ay! ¡Satanás! De abajo para arriba, para que lo infectes. Chicos, le preguntaron al papá de Cristiano Dal. Oye, ¿cómo ves a la novia de tu hijo? Todo lo que... Yo lo veo muy contento. Dijo, está muy contento. Así se habla, Diva. Así se habla. ¿Qué querían que dijera? ¡Ay, no! Yo no quiero a la novia de mi hijo. ¡Claro! Ustedes sean felices. Señoras y señores, guapísimos, dicen que Galilea Montijo se desapareció la semana pasada. Del programa hoy por problemas de salud. ¿Será cierto que se le sube, pero no el muerto, sino la presión a mi Gali? Ojo, Galilea Montijo, yo creo que no se le subió ni el muerto, no se le subió la presión. Tiene negocios, tiene cosas que atender. Estar en un programa... ¿Quién sabe, Diva? Le digo una cosa, después de los 41 comienzan a acumularse los problemas, la verdad. Ay, pero esa mujer tan guapa. Yo también traigo alta presión. Ay, ¿y qué? Por eso no va a tener alta presión. Tan hermosa. La alta presión llega y dice, ah, no, ella no, porque está muy guapa. No, pero a lo que voy, ella se cuida, comen saludable. ¿Tú crees que ella se va a echar un taco de carnitas estas horas? Eso creemos, Diva, ¿eh? Pero quién sabe. El espectáculo, ya vea, ahorita nosotros vamos a comer carne asada aquí en el estudio. Ay, ay, ay. De la que sobró de ayer. De la que sobró. Les traigo la novedad de Carlos Rivera, que yo creo, yo creo, no lo sé, que es el artista que más duetos ha hecho en los últimos años. Todos lo invitan, ahora los de Rake lo invitaron, porque como saben que es éxito. Claro. Pero todos, y Carlos Rivera con Yuri, Carlos Rivera con Perales, Carlos Rivera con el Puma, Carlos Rivera con Gloria Estefan, Carlos Rivera con... Todos. Sí, increíble. Bueno, cuando tienes éxito, cualquiera se te quiere pegar, pero cuando no eres nadie, todos te ignoran, Diva de México. Se te arrima, dijo aquel. Pues todos harán buenos duetos, pero ojalá ya hagan uno bueno que pegue, Diva de México. Ah, bueno, entonces vamos a ponerle a Nodal con el que sí pegó, ándale. Esa sí está buena, Diva. Esa sí, de veras, no es por nada. La sinvergüenza. No, la nota, sí, es la nota de la sinvergüenza, pero qué, agárrense. ¿Qué pasó, Diva? El chisme es este. Veinte millones, doscientas cincuenta y ocho mil vistas en el YouTube. Le dije, Diva. Veinte millones. Esta canción está buena, ¿eh? Y luego los de la MS ahí en los comentarios ponen, que viva México y su música. ¡Ay! Y cambiarme por otro como si nada me dijo. ¡Ay! ¿Qué te dijo? Que como a ningún otro me amaría. ¿Pero qué pasó después? ¡Ay! Y que ella sin mí se moría. No se mueve, Diva, no se mueve. Ya, Diva. ¡Ah! Bueno, les cuento que van a estar en Irving, Texas, los chicos de la MS. En Hidalgo, Texas. O sea, andan trabajando, Genio Lucas, como no tienen ustedes una idea. Y Nodal, por su cuenta. Es que hay tres, tres grandes en estos momentos. Yo no veo otro. La MS, Cristian Nodal y Grupo Firme. Olvídese, donde se paren ahorita, éxito total. Sí. Ya no duele tanto, claro que sufrí. ¿Ya escuchó esta? No, ¿quién es Diva? Nodala, nueva, Genio. Oh, sí. Hoy. Dice, ya lo superé, ya no duele tanto, claro que sufrí. No imaginas cuánto. Pero se acabó el deseo de volver contigo. Se secó mi llanto. Y la diferencia es que ahora yo sí soy correspondido. Es la Diva de México. ¿A quién le dedicaría esa canción? Al saber que ya tiene a Belinda a su lado, dijo, ¿pa' qué quiero más? Quiero volver contigo. Se secó mi llanto. Y la diferencia es que ahora sí. ¡Ay! Soy correspondido. ¡Ay! ¡Al rato vengo, Mirículos! La Diva de México. Con las mismas ganas y el mismo deseo, que un día te quise a ella la quiero. ¡Ay! Está pa' dedicarla, Genio. Fácil, Iván. Como dicen en mi pueblo, fácil y con la chueca. ¿Eh? Sí, pues, así. Con las mismas fuerzas a él. En el aire, Rosmar Vega y el Peca. Disfrútalos. Era un señor tan codo, pero tan codo, que le daba un peso a su niño pequeño, con tal de que éste no cenara. Órale, mijo, tenga un peso, pero usted no va a poder cenar. Está bueno, pa', deme mi peso. Y en la noche, cuando el niño se dormía, le robaba el peso sin que él se diera cuenta. ¡Ay, pobrecito! Al día siguiente, lo castigaba, dejándolo sin desayuno. ¿Por qué? Porque le decía, porque perdiste el peso, ahora te quedas sin desayunar. Tag de piña. Una leyenda en radio presenta... ¡Y ándale! Lo más macabro en radio. Buenos días, feliz inicio de semana. Señor piña, lo escuchamos. ¡No, brillante! ¡Ale! En Pensilvania, Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! ¡Indigno! Salvaje sujeto viola a una mujer en un vagón del metro delante de los pasajeros. ¡Insólito! Haciéndole el acto sexual y nadie intervino. Nadie, ningún hombre. Ningún hombre ayudó. Un empleado del metro llamó al 911 y la policía detuvo a Friston Goy de 35 años. La mujer violada solo lloraba inconsolable. Oiga usted, una patada bien dada en la cabeza y este cobarde hubiera acabado hasta muerto siquiera. ¡Y ándale! Yo sé que estas notas estremecen, que son aterradoras, mi Alex, y que dan miedo. Pero esto es lo que está pasando. Joven entrenador de fútbol de equipos de niños, a quien la policía empezó a llamarle el vampiro, asesinó a 10 niños y niñas, a quienes les chupaba la sangre y luego las asesinaba. Guas de Guanjala, antes de ser atrapado por la policía, un grupo de padres lo asesinó y posteriormente lo descuartizó. Papás, fíjense con quienes llevan a sus hijos a entrenar. De veras, esto está macabro. Y no les platiqué la historia tal y como se desarrolló porque los estremezco más. Y ándale, en Texas, perseguía a ilegales, mi querido Alex, como un can, como un perro rabioso. Durante 18 años no dejaba títere con cabeza. Persiguió a indocumentados. Casó a traficantes de indocumentados. Si su madre hubiera sido ilegal, la deporta Raúl Rodríguez, de 53 años, era el migra más temido de Texas. Pero, ¿qué cree? Era ilegal. Su acta de nacimiento era falsa. Como se supo, quiso arreglarle papeles a su carnal. Y el Departamento de Seguridad del Estado le dijo, hay problemas con tu acta de nacimiento. Su papá le dijo que el acta era falsa. Pobrecito, ni él se lo cree. Ahora está escondido tratando de arreglar documentos. Pero sus compañeros de la migra le dicen, ¿y tú quién eres? No, hombre. Para el programa del Genio Lucas, ¡y ándale! Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Con el Genio Lucas, todos están preparados. Cuando ya está todo perdido. Cuando ya está todo austaseado. Cuando das el foie, foie. En Genio Lucas, sacando todas las mañanas el foie. ¡Fuie! Omar Cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que estadísticamente la mayoría de las personas que viven hasta los 100 años o más son los nacidos en septiembre, octubre y noviembre? Vergonzoso, pero cierto. ¿Sabías que en el 2005 Sudáfrica rechazó un transporte de 11 millones de condones chinos por ser demasiado... ¿pequeños? Tienes el pie chiquitito. ¡Qué memoria! ¿Sabías que los caballos recuerdan a las personas que los han tratado? ¡Bien en el pasado! Más que curioso con Omar Cierros. Y a propósito de curiosidades, ¿sabía usted que hoy se celebra el Día de la Menopausia? Desde el año 2000, el objetivo principal de este día es educar a las personas, pero principalmente a las mujeres, sobre esta etapa de sus vidas, indicándoles cuál es el estilo de vida que deberán llevar. Los síntomas que desvelan la llegada de la menopausia y sobre todo las enfermedades más frecuentes se desencadenan producto del cambio hormonal. Se estima que en pocos años habrá en el mundo más de mil millones de mujeres con 50 años o más atravesando por esa etapa de su vida. Andy Valdés. En acción. Lunes 18 de octubre del año 2021, en el día número ya increíble pero cierto, 290 del año, quedando 74 para concluirnos, es el baúl de los recuerdos de Andy Valdés. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Ya estamos aquí, Alex, en el show más familiar de La Radio en Español. Viajamos 50 años en el tiempo. Llegamos al año de 1971. ¡Qué año, eh! En este año el cantante español Miguel Bosé firmaba un contrato con CBS bajo el sello internacional de Epic Music. Acaba de sacar que veía su primer álbum, La Luz, la canción linda, versión del tema homónimo de Aipú, junto a otras como Amiga y Mi Libertad. Esta última de Claudio Bagloni, de gran popularidad de España y América Latina. Gran compositor, el cual consagrarían como artista el gran Miguel Bosé, mi querido Alex, quien, bueno, pues mucha gente pues dudaba de su éxito, pero no, mira, se equivocaban porque pues él iniciaba como torero. Después de haber sido torero, pues sí era cantante. Y vaya que reconocían y ahora sí que conseguían que grabara su primer álbum. Y bueno, pues cómo olvidarnos que pieza clave en la carrera del gran Miguel Bosé fue el gran Camilo Sexto. Porque gracias a él, pues él sigue grabando grandes éxitos. Y cómo olvidarnos que también, pues gracias a su señor padre y a su señora madre, pues era una de las personas más colocadas en la sociedad en España. Ya que venía de una gran familia el señor Miguel Bosé, tanto que imagínate, Pablo Picasso, pues era su padrino de bautizo, mi querido Alex. Esas son canciones y no pedazo, ¿verdad de Dios que sí? Un, dos, tres, cuatro. Exactamente, qué canción, amor, qué bárbaro. Quiero mandarle un saludo a Ezequiel Chequepeña y todo su equipo de trabajo que van de regreso a casita, a su rancho, Los Peña, porque pues ya trabajaron durante todo el fin de semana. Éxitos, mi buen amigo Ezequiel Chequepeña. Claro que sí, muchos éxitos. Ahí van a todo galope. Ahora me pregunto yo, ¿irán en su caravana de autos o irán a caballo ahí haciendo desfile todavía a esta hora del día, tú? Imagínate nada más en su caballo blanco, qué bonito, o sea, de ver, qué guapetón. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué pasó? Puedes salir del clóset porque se oye muy hueco ahí en Taz. Ay, no te creo. ¿O estás en el baño? No, no, para nada. Oye, oye, qué feo, cuando estás en el baño, pues cuando está el baño cerca de la sala o donde hay invitados. Exacto. Hasta como que se oyen más fuertes los... Oye, pues, ¿cómo le haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué prendo la regadera? ¿Van a decir, este se está bañando? Exacto. ¿Aquí en el... está de visita y se está bañando? O si pones tu teléfono para que haga ruido, dices, no, no lo va a cubrir lo suficiente. O prende la... La música. La de las manos, qué bárbaro. La música ya a lo lejos. Sigo llorando mi desgracia y nomás se oye... ¡Épale! Preocupado, el dueño de la casa toca la puerta y... ¿Estás bien? ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, y después de ese momento cultural, hablemos de cosas, de cositas... De cositas. Y de situación... No, de situación, es cual... Te digo... Es que dices de cositas y de cosotas. Lunes 18 de octubre, metas para esta semana, beber más agua. Ah, claro que sí, es bien importante. Aprenda algo nuevo. Correcto. Suelte el pasado, lo que pasó la semana pasada, ya olvídelo, no hay nada que pueda remediarlo. Claro que no échale a la pastura, así es la voz dicha. Entienda el valor que tiene, usted vale mucho. Exactamente. Dele la oportunidad a algo nuevo. Excelente. Cuide su salud mental, olvídese de andarse haciendo el loco o la loca. El tiempo perdido, el diablo lo llora. Y no dependa emocionalmente de nadie, que nadie sea el dueño de sus emociones, de su tiempo o de su vida... ...porque usted es el más importante en esta historia. En el día de San Lucas, felicidades a quienes llevan ese nombre, felicidades. Ya llegó el señor Gastón Mascareñas y dice... Hoy tendremos la distinción de tener a los temerarios como invitados en el programa a las ocho de la mañana hora del Pacífico... ...y Gastón nos presenta esa divertida parodia de uno de sus más grandes éxitos que lleva por nombre... ¡Te quiero! ¡Ay, qué hermoso! ¿Quién, yo o los temerarios? Los temerarios, por supuesto. ¡Ah, pensé que eras mi amigo! ¡Oh, guau! Bueno, vamos a escuchar su trabajo, señor Gastón Mascareñas. Hola, genio. Hola, amigos. Muy buenos días. Un saludo para los caballeros a los que los llevaron a las tiendas este fin de semana... ...muy en contra de su voluntad, por cierto... ...pero no les quedó de otra. A nombre de ellos, ahí les va esta canción a todas esas mujeres que nos llevan a las tiendas arrastrando... ¡Qué sorpresa saber cómo te sientes! Yo me quiero sincerar contigo... ...y decirte... ...decirte lo que no he podido... ...que a las tiendas ya no voy jamás... ...no dejo de gastar en ti, mi amor... ...a las tiendas tú solita irás... ...yo prefiero ir a un restaurante... ...no quiero ir a las tiendas. ...no quiero ir a las tiendas. No quiero ir a las tiendas A las tiendas ya no quiero ir, pues me canso al caminar Entiende que pa' mí el shopping no es felicidad A las tiendas ya no quiero ir, solo va uno a gastar Si quieres que vaya contigo, vamos al restaurar No quiero ir a las tiendas No quiero ir a las tiendas No quiero ir a las tiendas ¡Ah! Hombre, ¿cómo cambian las cosas cuando uno se casa? Señoras y señores, llegó el momento de mandarle un saludo a los que son barbones Porque hoy es el día mundial de afeitarse la barba Pues usted, ¿cuál barba, señora Aníbal Dés? No, bueno, me la dejo, pero ahí ves que me pica Pues entonces imagínate Sí, no, también el día de la barba Yo que me voy a rasurar, aquí el único que se va a rasurar es la Catrina, entonces Ay, no, no, claro, las tiendas a lo mejor Sí, cómo no, bueno Es lunes 18 de octubre, donde nos hace el favor de escucharnos Le vamos a agradecer muchísimo si nos llama al 1-877-354-3646 Usted podrá escuchar sus canciones favoritas en una plataforma de música O puede escuchar una estación de radio de donde vive Pero no le van a mandar saludos como se los mandamos nosotros Ándele, llame, ¿cómo dice el chavo de la cha? Ándele, llame, nos diga sí, que sí, que sí Salud, es Jico, ¿verdad? Llame ya Sí, bueno, saludos, hoy es el día de todos los barbones Es el día mundial de la menopausia Ya es 18 de octubre, perdón, día de San Lucas Que significa el que provoca resplandor También hoy celebramos Amable, fíjese quién se llamará Amable Amable, yo me he pedido Amable San Monón Ay, bien, ¿no está? San Asclepiades ¿Cómo no te llamaste Asclepiades tú? Ay, imagínate si así Con esa nombrecita menos Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es Alex, el genio Lucas El hombre increíble Presentando otra maravillosa historia Esas son las señales de que vives en un hogar tóxico ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un hogar tóxico? Un hogar tóxico es cuando no hay orden y las cosas permanecen fuera del lugar Un hogar tóxico cuando la comunicación es a través de gritos Un hogar tóxico cuando acumulamos objetos inservibles obstruyendo que fluya la energía Un hogar es tóxico cuando dejamos que el rencor y el enojo sean el motor de esa familia Un hogar tóxico es cuando no existe la comunicación y no es el amor el ingrediente principal en ese hogar Un hogar es tóxico cuando solemos avergonzar a los demás A los demás integrantes de la familia y reina un ambiente de control y manipulación total ¿Está usted en un hogar tóxico? ¿Creció en un hogar tóxico? ¿Vive actualmente en un hogar tóxico? Esto también se aplica a tu lugar de trabajo Es importante de que aprendamos a liberarnos de este tipo de situaciones Si queremos vivir o estar siempre en paz Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes Ah, y no es tóxica El genio Lucas El show Saludo a todos los padres de familia Que han salido a ganarse el pan nuestro de cada día Luchando para que sus hijos tengan algo bueno Y bueno, pues hay que enseñar a los hijos a ganarse lo que quieren No cometas el error irreparable de darle cosas materiales Porque así compras su cariño Y el día que no puedas comprarle lo que te pide Perderás dos cosas Su amor Y tu hijo Tengo una reflexión que se llama El secreto del campesino Que le enseñó a sus hijos Cómo se ganan las cosas Por ejemplo Si tu hijo dejó la lonchera en la escuela Que él vaya al otro día y la busque Mientras, mándale su comida en una bolsa de plástico Hasta que aparezca Así para que aprenda a tener responsabilidad Si rompió o perdió el celular Tiene que ahorrar para comprarse otro Y que se quede sin dinero por el tiempo que sea Hasta que él mismo lo pague Enseña a tus hijos el valor de las cosas Y tendrás adultos responsables Un campesino Amante de la tierra y de su trabajo Ya era muy anciano No era rico Pero trabajaba duro Y había logrado comprarse una hermosa viña La cual le daba lo suficiente Para vivir tranquilamente con su familia Con mucho esfuerzo Había creado tres hijos sanos y robustos Pero Aquí estaba su tormento Los tres muchachos No mostraban ningún interés por el trabajo del campo Un día El campesino sintió que le llegaba su hora Por lo tanto Los llamó y les dijo Hijos Debo revelarles un secreto En la viña He escondido un tesoro El cual si lo encuentran Les bastará para vivir felices y tranquilos Cuando yo haya muerto Busquen ese tesoro Y dividanlo entre ustedes como buenos hermanos Dicho esto El hombre murió Al día siguiente Los tres hijos bajaron a la viña con asadones Palas y rastrillos Y comenzaron a remover profundamente la tierra Los tres muchachos Buscaron por días y días La viña era muy grande Y no se sabía donde el padre Pudo haber escondido aquel tesoro Al final Se dieron cuenta de que habían labrado toda la tierra Y no habían encontrado ningún tesoro Los muchachos Quedaron desilusionados Sin embargo Después de un tiempo Comprendieron El significado de las palabras del padre De hecho Aquel año la viña dio una cantidad enorme de uvas Porque había estado bien cuidada y trabajada Los muchachos Vendieron las uvas Y obtuvieron muchas ganancias Las cuales Después dividieron fraternalmente Según la recomendación del padre Y desde aquel día Comprendieron que el más grande tesoro Para una persona Es el fruto de su trabajo Qué importante es darnos cuenta De que el trabajo Lejos de ser un castigo Es una bendición Un día escuché a una persona Que se quejaba De tener que trabajar todos los días Y le echaba la culpa A Dan y a Eva Que por su pecado Teníamos que trabajar Pero la verdad es que Antes del pecado De nuestros primeros padres Ya Dios había entregado la tierra Para que se trabajara Y la cultivaran con alegría Y entusiasmo Hoy felicitamos a los papás y mamás Que no dejan que sus hijos sean flojos Sino que desde pequeños Los animan a realizar Aunque sean pequeñas labores en la casa Como arreglar su cama Su cuarto Barrer el patio Y muchas otras cosas más Que Dios bendiga a aquellos padres Que enseñan a sus hijos A ganar el dinero honradamente ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Ángel Guitarrita y cantante de Los Temerarios Para decirles que cada mañana Se pongan positivos Con Alex, el genio Lucas Motivándose Alex, el genio Lucas Esta mañana Ocho de la mañana Hora del Pacífico Plática con Temerarios Referente a su gira del dos mil veintidós Buenos días, Sandrita Aquí en Las Vegas ¿Cómo estás, niña? Bien, gracias Oye, ¿con qué te gustaría hablar? ¿Con Adolfo o con Gustavo? Ay, no Con Gustavo Con Gustavo Dale, ¿qué le preguntarías a Gustavo? Ay, ¿cuándo van a venir aquí a Las Vegas? Sí, ¿verdad? Es que el año pasado Yo no quise ir Porque tuve una operación en mi ojo Y pues esta vez quiero ir Mira, qué bueno Pues esperemos que ahora sí tengas la oportunidad Si es que van para allá De que puedas admirar y disfrutar De su música de Los Temerarios Bueno, que por cierto Nos van a hablar A lo mejor ahí nos mencionan La Plaza de Las Vegas Y aparte los saludas ¿Qué le dirías a Gustavo? Aparte de que si va de gira por allá ¿Cómo le va en su vida de casado? ¿Si es feliz? ¿Es mandilón? ¿Cómo es, no? Ay, no No, no Eso no Eso no Pero yo A mí me gusta No va a saber Su música A ver Su música Cuando van a sacar Otros videos Y que si me puede Cantar tantito Una canción De Ven porque Te necesito Ah, mira Bueno, pues Podemos hablar con él Más adelante Gracias, Sandra De Las Vegas Buenos días Lupita En California ¿Cómo estás? Hola Buenos días Oye, que quieres una canción Sí ¿Cuál te gusta, Lupita? ¿Qué te llama? Se llama He Venido Y la cantan Los Zafiros de Cuba Los Zafiros de Cuba Ajá Ah, caray He Venido ¿Y esa para quién Se la dedicas, Lupita? Pues no se las dedico a nadie Simplemente está muy bonita Le platicaba a Laurita Que Este El fin de semana Vino mi hijo a mi casa Y Pues mi hijo es muy joven Y la estaba escuchando Y le dijo Oye, que canción tan bonita Y ya le pregunté Y me dijo Que eran ellos Y le dije ¿Y esto? Dice, no Y se le hizo curioso a Laurita Que Que pues está tan joven Y le gusta este tipo Y le digo Oh, sí, todo el tiempo Y le estaba comentando Que A mi hijo es más chiquito El otro día Vamos a escuchar A la radio Y escuchó que decían No, pues que el show de Genio Lo escucha solamente gente mayor Y dijo mi hijo Pues si yo apenas tengo 13 Y le gusta mucho Le gustan mucho las reflexiones Y todo Mira, nada más Qué padre ¿Cómo se llama tu hijo, Lupita? Sí Se llama Benjamín Bueno, para Benjamín Le voy a buscar su canción Ojalá y la encuentre Para podérsela complacer La de los zafiros De Cuba He venido Cuídate mucho, Lupita Que tengas un excelente día Gracias Feliz semana Oye, señorita Rosmar ¿Qué pasa, mi corazón? Dice que fuimos de cacería Con mi papá y mi mamá Ajá Fuimos a cazar venados Mira, corazóncito ¿Y qué pasó? Entonces me dijo mi papá Pecas Lo que pasa es que cazamos Este venadote Y cuando veníamos bajando la montaña Tu mamá se desmayó Ajá ¿Y por qué no trajiste a mi mamá? Le dije Sí, claro Mira, Pecas Estaba yo en ese dilema Si traía a tu mamá O al venado Y como nadie se va a robar a tu mamá Mejor traje primero al venado Jaime Piña Una leyenda en radio presenta No se vale Los abusos que pasan en nuestra vida Solo con Jaime Piña Lunes, escuchemos Qué es lo que no le cuadra al señor Jaime Piña El día de hoy Y va referente a las cuestiones de inmigración Y no se vale Qué cosa, señor Jaime Piña Y no se vale Y sabe que no se vale Al grito de no se vale Y no se vale Líderes de organizaciones civiles De defensores de una reforma migratoria Gritaron no se vale Y abandonaron la reunión de alto nivel Con representantes de Joe Biden Y se negaron a ser cómplices De los demócratas Que quieren regresar al programa De permanecer en México A los ilegales que quieren ingresar Estados Unidos Como residentes legales Es en una reforma migratoria Son falsas promesas Sí, las promesas de reforma migratoria De Joe Biden Es una mentira Una real mentira Y ya están cansados De estas promesas Y abandonaron esta reunión Diciendo ¿Saben qué? Estos son mentiras Y no se vale Y nos vamos El genio Lucas No está haciendo pan Él está haciendo radio Para toda la familia Buenos días Lunes 18 de octubre Del 2021 Señoras y señores Fiesta en México Porque los autos chocolate Tienen arreglo Michelle Rivera Hola querida Alex, muy buen día a ti y a todo el auditorio Y para aquellos que esperan Darme pequeños madrazos A través de redes sociales Por lo que voy a comentar hoy Hoy se lo van a tener que ahorrar Porque hoy sí voy a aplaudir Al presidente Andrés Manuel López Obrador Querido Alex de auditorio Porque hoy hizo O más bien el sábado hizo Algo que no habían hecho Ni Peña Nieto Ni Vicente Fox Ni ningún presidente de México Y es que les cuento A los que no son mexicanos Y que viven en Estados Unidos O a los estadounidenses Que escuchan y entienden muy bien el español Debido a la falta de recursos Debido a la pobreza En nuestro país Muchos mexicanos Han tenido que optar Por traerse vehículos De procedencia extranjera De Arizona De Texas De California Y utilizarlos aquí En México Porque no tienen dinero Para recursos Se quejan mucho Y se están quejando mucho Las organizaciones de venta De vehículos nuevos Pero jamás Alex Hacen algo Para ser empáticos Con la gente ahí abajo Y bajar los precios De los vehículos O hacer las facilidades De pago mucho más convenientes Para la gente jodida Para la gente pobre Y en esta ocasión Yo sí voy a aplaudir Al presidente Por haber dado el decreto De nacionalizar Cerca de 500 mil vehículos Sobre todo En estados fronterizos Donde mucha gente pobre Sin recursos Ha tenido que usarse De eso Una ilegalidad Para poder traer vehículos Y poderlos usar Dentro de nuestro territorio nacional Es importante decir Que muchos de estos vehículos Se han utilizado también Para el crimen organizado Y cometer delitos Pero ahora todos Tendrán que regularizarlos O si no Se los van a quitar Las reglas están claras Se ha tomado Una muy buena decisión Hasta el momento Van a parar La importación De los vehículos Pero sin duda Es una muy buena noticia Para que aquellas personas A las escasos recursos Puedan regularizar Tener por primera vez Placas Y poder acceder A un seguro A un seguro de vida Para protegerte A ti A tu familia Cuando conduces un vehículo Y tu principal herramienta De trabajo Que es tu carro Sea de procedencia extranjera O no Yo sí celebro En esta ocasión Así que a la gente Le digo Hoy se van a ahorrar Su comentario Porque yo sí aplaudo Esta decisión Ahora Queda del otro lado La pelota Que los ciudadanos Acatemos la decisión Presidencial Lo hagamos con orden Llegamos buen uso De esos vehículos Y por favor A los mexicanos Que me escuchan En la frontera Conduzcan con cuidado En su casa Los esperan Vaya Esta que dice Una buena Entre tantas malas ¿Qué pasó? Hay que empezar La semana Con el pie Derecho Aunque para otros Para el izquierdo De eso se trata Ser periodista Querido Alex Sin duda alguna Michelle Rivera Síganla en las redes sociales Así la encuentra Buen día Michelle Buen día Querido Alex Excelente semana Para todos En el Gelo Lucas Te puedes hacer La víctima Yo la veo Que ella se está Haciendo la víctima En el Gelo Lucas Haciendo radio Para todas las víctimas ¿Se hace la víctima? Pati Pati Estrada En acción De qué manera Vaya Sí No, no Yo checo eso Y créamelo No No echaré en saco Roto sus Sus reclamos Él es Roberto Llamando al 1-877-354-3646 Señora Pati Estrada Buenos días Hola Alex ¿Qué tal? Muy buenos días Feliz inicio de semana A usted Que está escuchando El show de Alex El Genio Lucas Muchas gracias Colin Powell Exsecretario del Estado De Estados Unidos Por complicaciones Del COVID-19 Sí Y estaba Tenía las dos vacunas Estaba totalmente vacunado Es un Híjole Es un recordatorio Para decirnos Alex Valga la pena Y respetando El dolor de la familia Y de sus seres queridos Para decirle a la gente O sea La vacuna Nadie nos dijo Que nos iba a prevenir De contagios De coronavirus Es simplemente Evitar Que haya Complicaciones Grandes Por eso Repito Lavado de manos Sana distancia Oso de cubrebocas A pesar de que Esté vacunado ¿Cuándo se va a acabar Esto Pati? Ay quisiera tener Una respuesta Para esto No tenemos respuesta Todavía Nadie sabe Lo que sí sabemos Es que hay que Seguirnos cuidando Que hay que seguir Implementando Protocolos de sanidad Y ya Yo creo que Entre más vacunados Haya Vamos más pronto A avanzar Y salir de esta pandemia Es nuestro deseo Sigue habiendo mucha gente Que no se quiere vacunar Porque se resisten A A creer De que Esto no es malo Para el cuerpo Al contrario Es bueno Nos va a evitar Este tipo de De noticias Claro Claro Y consulte Con su médico Que le haga Una revisión Periódica De su salud Y que sea El médico Quien le diga Si usted está Apto Para recibir La vacuna Y bueno Respetando Para la gente De creencias Este Religiosas Que también Son los que dicen Que por sus creencias No se quieren vacunar Exactamente Bueno Señoras y señores La ayuda de Pati Estrada La mañana de este lunes Buen día Pati Gracias Alex Muy buenos días Y bueno Pues aquí Algunas De las preguntas Fíjese bien Revise Periódicamente Su cuenta Bancaria Me llamó Un señor Que pues No revisa Su cuenta Bancaria Hasta que Le llegó Por correo Su estado De cuenta Y con la novedad De que alguien Hizo compras Con su tarjeta Bancaria Por más De 11 mil dólares El banco Ya comenzó Una investigación Obviamente Pero le dijeron Que no sabe Si va a poder Recuperar su dinero O no Revise Todos los días Su cuenta Bancaria Baje La aplicación De su banco A su celular Claro Manteniendo Bien Secretamente Su contraseña Y su clave Y también Pida A su banco Que le mande Alertas Cuando su tarjeta Está siendo Utilizada De manera Sospechosa Alertas Cuando detecten Alguna venta De procedencia Sospechosa Otra pregunta Renta de departamento Ayer me llamó Un señor Para decirme Que los departamentos Donde vive En Stockton California Cobran más renta A los indocumentados Que el dueño Del complejo No el administrador El dueño Del complejo Les dice Que si no tienen Documentos migratorios En regla Pues tendrán Que pagar Más Por la renta Aquí dos cositas Bien importantes Una Es su decisión Si lo renta O no A pesar De la advertencia Ya O sea Si le están diciendo Cuáles son las reglas Pues ya es su decisión Si lo quiere rentar O no Segundo Si cree usted Que Un dueño Gerente Administrador De un complejo De departamentos Tiene usted Cree Sospecha Que no está Siendo junto Con usted Llame al departamento De vivienda 1-800 6-6-9-9-7-7-7 1-800 6-6-9-9-7-7-7 Allí Le van a decir Los expertos En temas de vivienda Pues si el dueño Del complejo Está en lo correcto O no El dueño del complejo En este caso Que mencionamos Y en algunas Y en algunas Otras dudas Que usted Tenga por ahí Ahora bien Escuche bien 34 mil dólares Alex 34 mil dólares En efectivo Pagó un joven Bueno en efectivo Y cheques Pagó un joven A supuestos empleados Según dice él Del gobierno federal Para que le ayudaran A tramitar Residencia Para su esposa Y sus dos hijos Él dice que hizo Depósitos De 20 mil dólares A cuentas bancarias De Estados Unidos A tres diferentes personas Entregó 14 mil dólares A un amigo Que supuestamente Era el contacto Con esas personas Del amigo O ex amigo Ya no sabe nada Ni de las tres personas A quien les depositó Miles de dólares Que supuestamente Supuestamente Le dijeron Que trabajaba Para inmigración Para reportar Presunta corrupción Fraude O abuso O mala conducta O extorsión De parte De algún Gerente oficial O más bien De algún funcionario Del gobierno Repórtelo Al 1-800-323-8603 1-800-323-0603 Reporte corrupción Sospecha De corrupción Fraude Abuso Mala conducta De funcionarios Del gobierno Alex Perfecto No se quede callado Por favor Y no permita Que siga habiendo Este tipo de estafas La ayuda de Pati Estrada Buen día Pati Muy bueno Lo recomiendo mucho Muy bueno Excelente El show es bueno Me encantó Muy buen show Un saludo Para la gente De Zacatecas Sus paisanos Los rehenes Llegan este viernes A la movida Nightclub De Bakersfield Además Estará la presencia De Los Barón De Apodaca Y Grupo Libra Boletos a la venta Ya en Tiquetón Punto Com Maestro de ceremonia Su amigo de las mañanas El Genio Lucas Nos vemos En la movida Nightclub Corazones Y el día sábado Y el día sábado estaremos En Leonardo's Nightclub Con los rehenes La nobleza de Aguililla Los Barón de Apodaca Grupo Romance La migra Y la luz roja Sábado 23 de octubre En Leonardo's Nightclub De Huntington Park Boletos a la venta En Tiquetón Punto Com Corazones El Genio Lucas El Show Un año tiene 12 meses Un año tiene 52 semanas 365 días 8,760 horas 525,600 minutos 31,563,000 segundos Eso es lo que tiene un año Y si la mayor parte de ese tiempo Te la pasas peleando con tu pareja Créemelo El año que entra Estaremos hablando de otras cosas ¿Por qué nos gritamos Cuando estamos enojados? Un día Un maestro preguntó a sus alumnos Lo siguiente Jóvenes ¿Por qué las parejas se gritan Cuando están enojadas? Los hombres pensaron Por unos momentos Porque perdemos la calma Dijo uno de ellos Por eso gritamos ¿Pero por qué gritar Cuando la otra persona Está a tu lado? Preguntó el maestro ¿Acaso no es posible Hablarle En voz baja? ¿Por qué gritas A una persona Cuando estás enojado? Los hombres dieron Algunas otras respuestas Pero ninguna de ellas Dejó satisfecho al maestro Finalmente le explicó ¿Saben? Cuando dos personas Están enojadas Sus corazones Se alejan mucho Y para cubrir Esa distancia Deben gritar Para poder escucharse Y mientras más Enojados estén Más fuerte Tendrán que gritar Para escucharse Uno a otro A través de esa Gran distancia Después el maestro Preguntó ¿Y qué sucede Cuando dos personas Se enamoran? Ellos no se gritan Sino que se hablan Suavemente ¿Saben por qué? Porque sus corazones Están muy cerca La distancia La distancia entre ellos Es muy pequeña Y cuando se enamoran Aún más ¿Saben qué sucede? No hablan Solo se susurran Y se acercan más En su amor Y finalmente No necesitan Ni siquiera susurrar Solo se miran Y eso es todo El maestro Concluyó la plática De la siguiente manera Cuando discutan No dejen Que sus corazones Se alejen No digan palabras Que los distancieen más Llegará un día En que la distancia Sea tan grande Que no encontrarán más El camino de regreso Si eres de los que No tienen miedo A madrugar Si eres de los que No le tienen miedo A la chamba Y si eres de los que No le tienen miedo Al patrón ¡Que trabajen Hijos de la pegada! El show del Genio Lucas Es para ti Sin miedo Es sin miedo Al éxito papi El Genio Lucas Haciendo radio Para toda la familia Un saludo para Laura García Que ya ha reinstalado Las líneas telefónicas Ya podemos atenderle Sus llamadas Al 1-877-354-3646 En la radio Que regala Mil dólares Todos los días ¿Cómo puede usted Ganarse sus mil dólares Todos los días? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Aquí está la información El Genio Lucas Con la radio que se ve Un saludo para la gente De Sacramento, California Por cierto A los amigos de Modesto Y Stockton Que me fui encontrando Este fin de semana Me los fui encontrando Ahí por el camino Y ahí en Sacramento Saludos a Rocío Y su novio Su amigo Su esposo Su amante José Arellano ¿Cuánto tiempo casado Rocío? Casi Más de 30 años Más de 30 Y todavía se dedican Canciones Rocío Claro El amor se tiene que Hacer crecer diario Es que sonaste Como que llevas Un año de casada Niña Por eso dije Caray ¿Cuánto amor Hay en esta pareja? Pues parece Pero es que Diario y diario Hay que regar Ese amor Esta es una canción De banda Para dedicar A tu novio O tu novia A tu pareja Al amor de tu vida ¿Cómo se llama El amor de tu vida Rocío? El gran amor De mi vida Esa maravilla De esposo Que tengo Se llama José Luis Arellano De parte de Rocío Aquí en Sacramento Escuchando Nuestro amor Vamos a escucharla Banda La Sinaloense Rosemary El Pecas Con la chispa De buen humor Usted no está Para saberlo Ni yo Para contarlo Pero como digo Una cosa Digo la otra Ay Pecas ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuál es el colmo De un policía? El colmo De un policía No sé Pequitas Que lo muerda Un perro Para que se le quite Lo mordelón ¿Cuál es el colmo De un nopal? El colmo De un nopal No, tampoco Me lo sé Mi Peca Que se le caiga La baba ¿Cuál es el colmo De un carnicero? El colmo De un carnicero No, la verdad No sé Que no encuentre Su media costilla Jorge Lozano H En acción De en acción Elio Lucas Hay una canción De El Chapo De Sinaloa Que se llama Detrás de la puerta Al cerrar la puerta Muchos hogares Tienen muchos problemas Muchos gritos Muchas diferencias Parejas que son Un desorden Señor Jorge Lozano H Platíquenos Gracias mi querido genio Oiga Para muchos La idea de un fin De semana perfecto Consiste en ponerse Su pijama Prender la televisión Pedirse una pizza A tamaño familiar Y simplemente disfrutar De la tranquilidad Pero otros traen El cohete atorado Por dentro Tenemos reunión En casa de Pancho Hay fiesta En casa de la güera Pero mi amor Si es martes No me limites Javier No me limites Usted disfruta De su paz Es feliz Siendo una persona Tempranera Pero se enamoró De una persona Parrandera De esas a las que No les puede dar cuerda Porque no las para Se suponía que la reunión Era tranquila Pero llega con tequila Los primeros En estar ahí Y los últimos En irse Si uno no los saca De la fiesta Ahí les amanece Y todavía se le enojan Siempre me cortas la noche Cuando ya ni siquiera Es de noche Y no faltan aquellas Y aquellos Que cuando la pareja Ya no aguanta el sueño Le dicen Yo entiendo Yo entiendo Que ya es tarde Mi amor No te preocupes Vámonos Van La avientan a su casa Y de regreso a la fiesta Si usted disfruta De una reunión De vez en cuando Pero se enamoró De una persona Que no puede vivir feliz Estando encerrado El día de hoy Le quiero compartir Tres verdades Sobrevivir Con una pareja Parrandera Número uno La diversión No está peleada Con la moderación Oiga Le ha tocado ver A su pareja Perdiendo el porte Y haciendo desfiguros En una reunión Y con los ojos Le tiene que decir Moderate por favor Mi amor Moderate Las fiestas No son el problema El problema Son los excesos Que conllevan El exceso de alcohol Que nos pone insoportables El exceso de tiempo Que le dedicamos Al desvelo Si su pareja Ama los eventos Haga lo posible Por asistir Pero sepa identificar Cuando es momento De partir Número dos El que sirve A dos amos Con uno queda mal No puede ser usted El alma De todas las fiestas Y esperar que en su casa Lo esperen Con los brazos abiertos Equilibre su agenda Para cumplir con lo importante Y no busque deshacerse De su pareja Para deschongarse El problema es cuando Su pareja Se la vive aburrido Con usted Pero parece que Con el resto del mundo Se divierte Número tres Uno pertenece Con quien no tiene Que andar sintiendo Que amarra Hay gente Que no puede vivir feliz Pensando que su pareja Se divierte sola No les cuadra Respetemos el derecho Que nuestra pareja Tiene para disfrutar Y si no podemos O no queremos Seguirle el paso Tengamos la confianza De que se sabe manejar Confianza No es saber Todo del otro Es conocerlo también Que no necesitamos saberlo Tener una pareja Formal y estable Implica cambiar Ciertos hábitos No necesariamente perderlos Pero si ajustarlos Es sano salir de fiesta Para liberar estrés Pero no la ponga Por encima de su pareja O le resultará al revés Tener una pareja parrandera Solo es divertido Cuando combina esa cualidad Con madurez Y responsabilidad Yo soy Jorge Lozano H Les recuerdo mi cuenta De Instagram Que es Y en Facebook Los espero Como Jorge Lozano H Conferencias Como siempre Les mando todo mi cariño Y éxito para todos El Genio Lucas No está haciendo video de baile Él está haciendo radio Para toda la familia El Genio Lucas El Show Es lunes Y quiero que comience Su semana bien Agobiado por la deuda De impuestos ¿Le da miedo Llamar a la IRS? ¿O les ha llamado Y esperado por horas Y horas sin suerte? Oiga Señor Señora No arriesgue a que su deuda Le cause problemas Con su proceso De migración Llame a The Tax Group Al 1-888-335-1839 Aquí está Liz Para que nos diga ¿Cuál es la diferencia Entre llamar a la IRS Y llamarles a ustedes? Liz Buenos días Muy buenos días Sales Pues una gran diferencia Es que tenemos Una línea directa A la IRS Así que en unos minutos Podemos averiguar La situación de su deuda Y sus opciones De negociarla Llámenos hoy Al 1-888-335-1839 Alex Oiga Liz Y este ¿Pueden ayudarles Entonces a negociar Con el IRS A nuestros radio ¿Escuchas? Claro que sí Trabajamos para nuestros Clientes Para ayudar a reducir O eliminar Su deuda de impuestos Sin importar Su estatus migratorios Así que no espere Haga esa llamada Que le va a dar Tranquilidad en la semana 1-888-335-1839 Alex Oiga ¿Y cuánto cobran Por la consulta? Estamos ofreciendo Consulta gratuita Con reporte De crédito gratis Para determinar Si podemos ayudarle Y cómo vamos a ayudarle Alex Y si están pasando Por problemas económicos Los radioescuchas ¿Cómo los ayudan? Mire The Tax Group Está ofreciendo financiamiento Con pagos mensuales bajos Mucha gente califica Para programas De dificultad financiera Con pagos Desde cero dólares A la IRS Llámenos hoy Mención este anuncio Para recibir 250 dólares De descuento En su caso Alex Al 1-888-335-1839 The Tax Group Es una empresa privada Anuela y los resultados Pueden variar El Genio Lucas presenta A la Viva de México En Circo, Maroma y Radio Asunción Le dejo aquí Mi corazón Amaría Toda Toda mi alegría Andale Un millón De abrazos Para confesión Échale pola ¿Qué más? Ya Ya Desde lo Un cajito Desde todo Pero pues Tú empezaste Niña Es la que se la fue De mi mamá No Bueno pues es que Es de la época De la época De su mamá De Rigo Buenos días de nuevo Genio A todo el público Los que siguen con nosotros Desde muy temprano ¡Ay! En la cara no Porque soy artista Pues que le urge Operarse la columna Al Guapetón De Jorge Salinas Todavía Lo recuerdo de extra En Dos Mujeres Y Un Camino Con Sergio Sendel Que salían de policías Guapísimos Y ahora Ya aparece mi viejito Le dice que se tiene Que operar la columna ¿Sabe qué es lo que pasa Diva? Que conforme pasa el tiempo Nos dañamos Durante nuestra juventud Alguna parte del cuerpo Y ya al llegar a cierta edad Pues ahí vienen las consecuencias ¿No? Pues sí Pero Jorge lo veo yo muy joven Dice que está grabando la novela SOS me estoy enamorando Con hartos dolores Y que lo van a operar Y dice Solo le pido a Dios Que me dejen caminando Andale Andale Sabrá Dios Que le haya pasado Al pobre muchacho Oye yo no sabía Que la piel Se podía donar Como donas El cabello O como donas Bueno cuando ya te Te mueres Pues donas órganos ¿Verdad? Sí Pero él está vivo Yo no sabía que así Julio Preciado Con 35 kilos menos Va a donar La piel que le sobra O sea Ay Dios Imagínate Ay 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 Oye diva Que fácil se nos hace Que fácil se nos hace Meternos cuchillo Al cuerpo ¿No? Que no se supone Que el cuerpo Ya viene perfectamente Diseñado Para lo que es Y no es No claro Que viene perfectamente Diseñado Lamentablemente Nosotros Lo llenamos De manteca De hamburguesa Y de todo Yo creo Que la piel No sé Es una percepción Personal No sé A lo mejor Es para la gente Por ejemplo Que está quemada Y necesita injertos De piel Podría ser Ah no no Entonces Si lo pintas Desde ese punto de vista Suena bien ¿No? De que sirve Para algo Esa piel Que desecha Otro cuerpo Pero ¿Por qué le haces eso A tu cuerpo? Es donde yo me pregunto Diva de México Que no lo cuidamos Es el único que tenemos Hay que dormirlo bien Comerlo bien Hay que preguntarle a Macarena ¿Por qué? Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Y cosa buena Cosa buena Hay que preguntarle a Macarena Bueno A ver que pasa con Julio Que ya quedó así Todo chupado Parece un mango Así como cuando ya Lo exprimes Y lo chupas así Que te queda Todo chupado Así se ve Julio Preciado Bien fregado Oye que el juego Del calamar Esta serie Se convierte En el mayor Lanzamiento En la historia De Netflix A nivel mundial O sea Ellos nunca habían tenido Una serie Tan vista En toda la historia De Netflix Más de 111 millones De espectadores Increíble El juego del calamar Que fuerte Y yo por más Que sigo escuchando Que el juego del calamar No me llama la atención Verdad No ni a mí 94 países En todo el mundo En número uno Nosotros somos contreras Vamos contra la corriente La mayoría La mayoría de la gente Viendo eso Es que a lo mejor A lo mejor Está bien El concepto Y todo No lo dudo Pero a mí No se me antoja Nada más de ver Esa mona grande Que traen en los memes Me da una flojera Muchachos Y Ay no Me da mucha flojera Mañana se le va A hacer Un homenaje A la princesa Diana Elton John No va a ir ¿Por qué? Que canceló Que no eran muy amigos Sí Pero porque está igual De fregado Que Jorge Salina Nomás que aquel Sindinero Y este con dinero Cirugía de cadera Entonces como tiene La operación De la cirugía De cadera Que le acaban de hacer A Miguel Conchón Pues qué tanto harán Con las caderas Diva de México Ay pues bien fregadas El hueso Baile y baile Oye que Madonna Ya ando igual que Madonna Se duerme a las 4 de la mañana Le preguntaron a mamá Oiga ¿Qué hora se duerme usted? Ay dice yo como las 4 Todo el día estoy acostada Estoy acostumbrada Como soy nocturna Soy ave nocturna Me acuesto a las 4 de la mañana Ay Madonna Que emocionante Un día te voy a mandar Whatsapp para platicar Oiga Diva de México Bastante Me he dado cuenta Que los grandes compositores Los grandes actores Y los grandes artistas Son nocheros Mira Juan Sebastián No dormía toda la noche Marco Antonio Solís Dicen que es lo mismo Juan Gabriel por igual La noche Es fascinante Mi genio Lucas Es que es mejor Sin tanto ruido Yo a las 9 de la noche Ya estoy Ay no No Yo anoche estaba Oye viendo bien enganchada Discovery ID Que si el vecino asesino Y que si Los desaparecidos Y no se que tanto Tan bueno que este ese canal Al rato vengo Al rato vengo Siempre te voy a querer Siempre te voy a amar Claro cuando hay dinero si Ah no Ah no Y a Julio Preciado Lo amarán Pues ya está casado Y ya está flaco Su esposa a lo mejor Lo adora ahora más Porque ahora si Ya lo puede cargar Que bonito es estar enamorado Ahí vamos en una semana más Y lo puso varias cosas A la venta Señores El diablo Se retira del negocio En la noche de la venta Estaban todas las herramientas Que usaba el diablo Entre ellas Odio Celos Envidia Malicia Engaños Además de otros Implementos del mal Aparte del lote Había un instrumento De aire inofensivo En forma de cuña Muy gastado Y cuyo precio Era más alto Que los otros Alguien preguntó al diablo Que como se llamaba Ese instrumento Desaliento Respondió el diablo Y porque cuesta tanto Diablo Porque este instrumento Me es más útil Que cualquier otro Cuando los demás me fallan Con el puedo entrar En la conciencia De cualquier ser humano Y una vez adentro Por medio del desaliento Puedo hacer de esa persona Lo que se me antoje Está muy gastado Porque lo uso Con casi todo el mundo Y como muy pocas personas Saben que me pertenece Lo puedo usar continuamente Y como el precio Del desaliento Era tan alto Esa herramienta No se vendió Por eso Aún sigue siendo Propiedad del diablo No se te olvide Dentro de ti Está la salvación Con cariño y respeto El genio Lucas Este viernes Calentano Fest Dos mil veintiuno En Picolandia Raza Obrera Grupo Alfa 7 Arcángel Musical Dueto Los Armadillos Canarios de Michoacán Y Banda Lavareña Y Banda Ráfaga Puertas abren a las seis Boletos a la venta En Tiquetón punto com Calentano Fest dos mil veintiuno Llamada uno, dos y tres Tienen par de boletos Para este fabuloso evento De este viernes Treinta y cinco años Tuvieron que pasar Para que Juan Gabriel Volviera a revivir Esta canción En el dos mil quince La regrabó La regrabó con Julián Álvarez Y J Balvin La famosa frontera Un saludo para la gente Que nos escucha Aquí en Tamaulipas Como estamos en Ciudad Juárez Chihuahua Amigos de Mexicali El teléfono para participar Es el uno ocho siete siete Tres cinco cuatro Tres seis cuatro seis En nueve minutos No menos En diez minutos Como decía Peña Nieto Vamos a platicar Con los temerarios Líneas abiertas Para que usted también Platique con ellos Fíjate que estaba Aquí pensando unas cosas Tú porque a veces También pienso Ay Dios santo ¿Qué pensabas? Para aquellos que andan Sufriendo Por una relación Que se terminó Ay que tristeza Dice querido ex amor No te guardo rencor Te fuiste cuando creía Que eras mi mundo Solo quiero agradecerte Agradecerte por haberme enseñado Una lección de vida Y ayudarme a entender Que nada ni nadie Es para siempre Y también gracias Por enseñarme Que teniéndome A mí mismo No necesito Créeme No necesito Absolutamente A nadie más Cosas ridículas Así pongo en mi cuenta De TikTok Para que me siga Por favor Digo ¿Verdad? No es que nos llegan Nos llegan Estamos mal de amores Pero estaba equivocada Tomar cierros En acción En acción ¿Sabías que estadísticamente La mayoría de las personas Que viven hasta los 100 años o más Son los nacidos en septiembre, octubre Y noviembre? Vergonzoso pero cierto ¿Sabías que en el 2005 Sudáfrica rechazó Un transporte De 11 millones De condones chinos Por ser demasiado ¿Pequeños? Tienes el pie chiquitito ¿Qué memoria? ¿Sabías que los caballos Recuerdan a las personas Que los han tratado? Bien en el pasado Increíble Pero cierto Más que curioso Con Omar Fierros La tiktoker Sala Brooks Terminó en el hospital Tras lanzarse de un puente Y sufrir un desgarre En una zona muy íntima Los famosos Influencers Los youtubers Y los tiktokers Hacen cada vez Cosas más arriesgadas Con tal de sumar Nuevos seguidores Sala Brooks Una muchacha De 5 millones De seguidores En tiktok Decidió poner a prueba Su valentía Y se lanzó Desde un puente De 20 metros de altura Hacia un cuerpo de agua Esta joven Suele Practicar buceo Y otros ejercicios Demandantes físicamente Por lo que Aventarse del puente No le causó temor El problema Vino después Cuando salió del agua Y vio que un hilito De sangre Bajaba por sus piernas Y se había desgarrado Una zona muy íntima ¿De verdad vale la pena Hacer eso Con tales de De tener 5, 10, 15 O 20 millones De seguidores? Dicen que los sueños Tienen un significado ¿Y tú Sabes por qué Sueñaste? Más fácil muchachos Nada más Digan palabras De esa manera No pones mucho riesgo Por delante ¿Qué pasa cuando Soñamos con riqueza? ¿Soñaste con riqueza? Si soñaste que eres rico Significa que tienes Determinación y empuje Para enfrentar y resolver Los problemas de la vida Si ves que alguien más Es rico Puede significar Que uno de tus amigos Te sacará de un problema Una situación peligrosa Si una mujer joven Sueña que pertenece A un círculo De personas ricas Significa que tiene Ambiciones elevadas Y encontrará Alguien que le ayudará A ponerlas en práctica ¿Qué pasa cuando Sueñas con tu papá Que ya está muerto? Soñar con tu padre Fallecido Indica mala suerte Y sugiere que Podrías caer enfermo Y que deberías Tener más cuidado Cuando salgas de casa El sueño también Representa falta De capacidad Para hacer ciertas cosas El significado De los sueños Llega a usted Por una cortesía De Moringa El Perico Para más informes Área 951-581-7979 Área 951-581-7979 Es Moringa El Perico Mi buen amigo Gustavo Buenos días Amigo Ingenio Lucas ¿Cómo estás? Mi Ale Buenos días Buenos días Feliz de volverte A saludar Ya tenía tiempo Que no te parabas Por acá Gustavo ¿Qué te hicimos? ¿O qué? No Pues es que Ustedes andan Con dos horas antes Este Y pues es muy temprano Para mí Cuando Cuando Perdón Para ustedes Yo me levanto Acá a las seis De la mañana Pero son las cuatro Y ustedes Me voy a dar La casa ahora Mira No, no, no Ya sabes que esta es tu casa Y tú puedes entrar Y dar toda la lata Que quieras Gustavo No, si entro muy temprano Me van a poner a barrer Entonces mejor Oye, a propósito A propósito de barrer ¿Eres bandilón, Gustavo? Ah, no Soy todo un hombre, señor Eso Lo que pasa que Anteriormente Así les decían A los A los que A los Los que somos Hombres, hombres Somos los bandilones Sí, ¿verdad? Claro Porque eres el que ayudas En tu familia En todas las labores Que sean posibles Con tus hijos Con a tu esposa Le ayudas a lo que se ofrezca Pero mal La gente Malamente lo malinterpreta Y pone esa palabra De bandilón Claro Porque se supone Que somos un equipo Es un equipo Que quiere caminar En la misma dirección Tú no puedes escalar Hacia el norte Y ella hacia el sur Es correcto Aparte Esa palabra Es una palabra Mágica La palabra Familia Digo Mi punto de vista Muy humilde No, no, no Todos tenemos Nuestros propios puntos de vista Hay gente que Que se siente Ofendido Cuando le dices Mandilón O al contrario A mí me da gusto Que sepan Que yo me encargo De estar al pendiente De lo que le falta A mi pareja Y a mi familia Es correcto Mi genio No, hombre No, hoy Hoy que también Yo me voy a sentir Un genio A tu lado Bienvenido Gustavo Oye Que gusto estar contigo De veras Que las veces Que hemos platicado Por ahí personalmente Te he dicho De la admiración Que hay por Por ti Mi genio Porque la verdad Lo que tú haces En la radio Es muy importante Y de muy buen resultado Para toda la gente Que te escuchamos Y también lo que ustedes Hacen con la música Por favor Miles millones de personas Siguen a Demerarios Adiós Gracias Gracias Oye Y que razón Me das de Adolfo Adolfo No Hombre Es muy floquillo No, no es cierto Como es el patrón A él no A él si no lo tenemos Que molestar ¿Verdad? Manda a los empleados Gustavo Oye Como dice Hoy te acasen la palabra Es que el patrón Está durmiendo El patrón Oye Gustavo Estaba viendo Un reporte De que Dice que Ya ves que andaba De muy noviero En los ¿Qué serían los? Los noventas o dos mil Cuando andaba con Verónica Castro Era como mil ochocientos Cincuenta y siete Más o menos No Por ahí en los noventas Oye Dijo Dijo que Sí, sí También fue su novia Dice que Que muchos lo querían usar Para que les escribiera Canciones Y les hiciera un disco ¿Se sentían usados? Por ejemplo En este caso Adolfo Ah caray Yo la verdad Yo Yo no Como que no me sabía Esa plática Mía Pero Pero no No Usados Él ya Ya estaba grande Para saber que era bueno Y que era malo ¿No? Sí Ya Desde que cruzaron la calle Solo ya Sabes ¿Sabes qué es lo bueno Por ejemplo De grupos Como ustedes Que comenzaron Cuando el espectáculo Era hablar de sus discos De su música Y hoy como que Nos hemos ido Más allá De límite De lo que es el respeto ¿No? Fíjate que Nosotros De algo que me da Mucho orgullo Y yo creo que A muchos compañeros Nuestros también Es eso Es decir Tú lo has dicho De cuando Bueno No tengo nada En contra Tampoco De lo que hay Y como se maneja Pues simplemente Los tiempos van cambiando Pero Antes Desde cuando La gente El público Mandaba sus cartas A la radio O sea Pedían Canciones En esa carta Este Era Ahora Voy a decir Como dicen Algunos Era Era la neta O sea Era Era la Era la verdad Sí Que oías en el radio Pues lo que hoy Que lo que la gente Quería escuchar ¿Me explico? Sí Y bueno Pues fue algo Que Que nos llena De orgullo Porque Pues así Nacimos Muchos grupos Y entre ellos Pues unos servidores Temerarios Los temerarios Oye Gustavo Y pues hoy Estamos hablando De lo que viene a ser La gira Para el 2022 Que queremos Que ya llegue Porque queremos Que ya vuelva Todo a la normalidad Temerarios Vuelven a los escenarios ¿Cómo los trató A ustedes el COVID? Algunos se enfermó Algunos tuvieron Situaciones complicadas Platícanos Gustavo Bueno Miren En primer lugar Estamos también Nosotros muy Pero yo estoy En lo particular Muy feliz Mi hermano De la misma manera Porque pues Vamos a retomar Esto que nos Me encanta Digo Para nosotros Es nuestra forma De vivir Digo Aparte estar De con buena salud Con nuestra familia Pero este bendito Trabajo que Dios Nos ha mandado Y estamos muy felices De retomar Ahora primeramente Dios en el mes De febrero Del 2022 Y bueno Pues con mucho Entusiasmo Adiós Gracias Nadie nos hemos Enfermado De esta enfermedad Del COVID Así es de que Pues estamos Sanos Y primeramente Dios que así Sigamos ¿Verdad? Claro Eso nos da muchísimo gusto Gustavo Está usted Escuchando una plática Con el vocalista El temerario Cantante Iba a decir El temerario mayor Pero el mayor Es Adolfo Y también de edad No pues póngame Entonces el menor El temerario menor Oye ¿Y dónde arrancan La gira del 2022 Gustavo? Ay mi querido Empezamos en la ciudad De San José California El día 4 de 4 de febrero Comienza Pues este nuevo Este nuevo sueño Esta nueva Esta nueva Nueva forma De llevar la La música Caray Este Para nosotros Digo nueva forma Por todo lo que pasó Porque ya ves que hubo mucho Online y todo ese tipo de cosas Así es que Vamos a pensar Que es la nueva forma Y como Nuevamente en vivo Sí señor Gracias Un saludo a Alfonso Pérez Y a su papá Que nos están siguiendo Vía Facebook Ya ves que hoy día Tú lo decías Todo es tecnología Ya que los Conciertos virtuales Pero pues no es lo mismo Es como Como No sé No sé Es como comerte Una paleta Sin quitarle el plástico No pues este No pues Como que no comiste nada ¿Verdad? Claro, claro Te quedaste todo Plegustioso de los dedos ¿Qué prefieres? ¿Ver un partido de fútbol En la tele O en la cancha? No pues este En la cancha Es lo mismo Con los conciertos Y esas cosas Es correcto Sí Y bueno pues este Cuatro de febrero Comenzamos ahí en San José Luego el cinco Si no me equivoco Nos vamos a Sacramento Luego el febrero once En Austin, Texas Sábado doce Dallas, Texas Domingo trece Houston, Texas Luego el febrero dieciocho Vamos al fórum Ahí en Los Ángeles El diecinueve En Phoenix, Arizona Luego el veinte de febrero En Deckerstil, California Y así sucesivamente Tenemos, gracias a Dios Ya nuestra agenda Ahora sí que Que llena Mi genio Invítenme a uno Para que yo me suba Al escenario Y diga Señoras y señores Con ustedes Los temerarios Mi genio No solo a una Hasta unas Unas tres Ya dijiste Todas las que quieran Ya dijiste Gracias Gustavo No hombre pues somos amigos Ya de Uf De años Desde que estábamos chiquillos No hombre pues hace como Quince años Más o menos por ahí O sea digo Si dijiste que estábamos chiquillos Hace como quince años Porque andamos apenas Tirándole a los cuarenta Ándale Ándale Llegamos apenas al cuarto piso Gustavo un gusto Un placer siempre Saludarte Y ojalá y nos veamos pronto Para Para renacer juntos En esta nueva historia Porque Nos salvamos Muchos de nuestros seres queridos Amistades Que decíamos Oye que pasó con fulano Se lo llevó el COVID No le hagas Sí hombre Yo creo que Desafortunadamente Todos Tenemos Familiares O amigos O conocidos Que ha sabido Que una persona Falleció a causa Del COVID Y pues la verdad Muy triste Muy lamentable Pero bueno pues La vida tiene que seguir No nos queda de otra Más que pues Seguirnos cuidando Estar muy atentos A las indicaciones Y bueno pues vamos Vamos a hacer ejercicio Vamos a comer bien Vamos a A trabajar Con muchas Ganas Cada día que Nos despertemos Y yo creo que todo eso Pues va a ayudar Para Para seguir adelante Y ya lo saben muchachas A partir de febrero Se los pueden volver A comer a besos A los Temerarios Ay que ingenio No pues Feliz Feliz Porque aparte Venimos con Pues siempre Con una producción Nueva Vamos a A Dios Gracias Tenemos una Una Muchas canciones Que puedes cambiar Ahí en tu Show Y bueno Vamos a hacer Todo este tipo De cosas Para que la gente Pues disfrute Algo nuevo Si quieres Entre comillas Lo ponemos Porque pues somos Los mismos De hace 44 años ¿Verdad? Oye Gustavo Y aquí hay algo Muy importante A resaltar Y a agradecer Que siempre se preocupen Por dar un buen Espectáculo Un buen sonido Y que se vaya La gente contenta A su casa Pues tratamos Mi ingenio Siempre lo hemos hecho De esa manera Ponerlo Lo mejor Que podamos De acuerdo A las posibilidades Por supuesto De los lugares Sabes donde te presentas Pero también La gente sabe Que pues nos hemos Mantenido disciplinados En este aspecto Y bueno Primeramente Esta vez No va a ser La excepción Así es de que Pues esperen Cosas preciosas En el escenario Pero sobre todo Toda la intensidad De nuestro corazón A la hora de interpretar Cada canción De los escenarios Eso Gracias Gustavo Un gusto Volverte a saludar Y nos encontramos pronto Por los caminos de la vida Primeramente Dios Un abrazo Mi genio Saludos a toda la gente Que nos está escuchando Abrazos de los Temerarios Temerarios Adiós Gracias Un abrazo Mi genio Un saludo Para todos los bailadores Para los que de verdad Saben bailar Hay otros que no saben Pero bueno Al menos Le echamos ganas Diva de México Porque yo hasta Para caminar Soy desafinado Pues mucho menos Para bailar Parece que tienen Dos piecitos Izquierdos así Yo todavía sigo Sigo pensando En el pellejo De Julio Preciado Sí, va de México No me puedo quitar Eso de la cabeza Este viernes 22 de octubre En Picolandia Sí, ahí en Pico Rivera Calentano Fes dos mil veintiuno Picolandia Grupo Alfa Siete Arcángel Musical Dueto Los Armadillos Canarios de Michoacán Banda Lavareña Y Banda Ráfaga Además la raza obrera Puertas abren a las seis Boletos a la venta En Tiquetón punto com ¡Vamos Diva! ¡Víamos DIRD! ¡Víamos DIRD! ¡Víamos DIRD! Vayan y compren el ticket ya Llamada uno y dos Se llevan par de boletos Para este fabuloso evento El Genio Lucas presenta ¡A la Diva de México! En Circo Maroma y Radio ¡Ay Diva, Diva, Diva! Diva, cuando se muera Me va a dejar usted la herencia Yo creo que te vas a morir Primero tú y yo Diva Yo creo Ten cuidado Porque yo soy como Cher Como Cher Inmortal Pues nunca se hizo viejita Diva, es verdad Diva Nunca se hizo viejita Madonna también A pesar de que ya tiene sus años No se ve tan traqueteadona Guapísimas Hay gente que a los cincuenta ya El pelo blanco, blanco, blanco Y se les cayeron los dientes Si a los treinta y ocho Ya andan todos jorobados Y con la pata toda bandola No, 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 no Está en la actitud, mira Aparte de un buen cirujano Pero, Genio Vayan con un buen cirujano No con el de Alejandra Guzmán Ay, qué mal le fue a Alejandrita Con ese trabajo O con otras que no ¿Para qué decimos nombres? Sí Ya saben quiénes son Ay, bueno Saludos a Lin Mey Que está escuchándole ahorita No, ay, que le ha ido padrísimo A Lin Mey Aquí en Estados Unidos Sí, sí, sí No, pues hay gente que Que volvió a sentir Una gira con la burla Una gira con la burla A ella la usaron de burla En un programa de concursos de México Que cantaba, pues, muy mal ¿Qué le pasa, Lupita? No sé Bueno, hace como un mes Los empresarios dijeron Aquí hay dinero La traen ahorita unos chavos Aquí en California Ahí con sus bailarinas Y su tecladista Y su tecladista Échale Y su cara Su cara Siempre ha bailado divino Eso sí Mis respetos para Lin Mey Cántale, Lin Mey, por favor ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baile, Lupita? ¿Qué quiere bailar? A mí lo que me gusta Es que no usa pista No usa pista Porque está cantando ella En vivo Qué bonito canta Diva de México Sí, ya Voy a comprar ese disco Dime, pues, para reírnos No Ella misma lo dice O ella dice ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Que se rían, mira A mí me gusta esa canción Para ponerla en mi posada Diva de México Ay, sí En los hospitales ¿A poco no cree que yo La pondría en una posada esta? Claro, claro No lo dudo ni tantito Deje que cante otro ratito A ver, Lin Cántale, cántale un pedacito A la diva, por favor Bonito, como tú sabes Mira, Horacio Villalobos Dice, por amor de Dios ¿Qué es esto? Cántale, Lin Mey Venga Pero mira ahora ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Yo soy la novala ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué baila, Lupita? Ya, gracias, señora Ay, me encantas Bueno, así que Hablando de Lin Mey ¿Ya le daría la menopausia? Sí Sí Bueno, eso es efectivamente El día de hoy De lo que vamos a hablar En el ya basta Día mundial de la menopausia Hoy lunes 18 de octubre Del año 2021 Hoy El objetivo principal De este día Es educar a los hombres Sobre las etapas De la vida de su pareja Indicándoles Cuál es el estilo de vida Que van a tener ahora Las señoras Que les ha llegado La menopausia ¿Cómo le fue a usted, señora? ¿Le entendió su marido? ¿Le ayudó? ¿Le apoyó? Que nos platiquen, diva Es una etapa Muy difícil Porque es algo Que no se ve La gente Cuando estás enferma Digámoslo así Entre comillas Te quiere ver Ahí la bola O ya sabes No, toda fregada Pero la menopausia Te entran Los calores La ansiedad La depresión La depresión Todo esto Si no tienes Una pareja Que te comprenda Que te apoye Hijos que te apoyen Te vuelves loca Yo pensé que esto pasaba Después de los 60 Fíjese lo que es No saber Diva de México No, no Hay chicas Suele ocurrir entre los 45 Y los 55 años de edad La edad más común Son a los 51 Diva de México Pero le voy a decir algo Ah Hay gente que Desde los 35 años Empiezan Ya con los síntomas Yo conozco gente Que a los 35 años Ya les dio La menopausia ¿Cuáles son los síntomas? Calores Sudoración Perturbación del sueño Cambios del estado de ánimo Y ansiedad Migrañas Pérdida de memoria Cambios del apetito sexual Yo creo que es de donde más se quejan los señores Ah, yo sí Que se me pierda la memoria Para que se me olvide Donde está mi esposo Bueno, de eso vamos a hablar En el ya basta con La diva de México Y el zar de la radio Un saludo a la familia Cervantes Pacheco De Modesto, California La familia Montes De Riverbank, California Ahí está el saludo Con mucho gusto Y gracias por Por detenerme Y saludarme Y yo feliz De saludarlos también Y de conocerlos Y también le mando saludos En el área de Denver, Colorado A Patricia Domínguez Que el día Sábado fue su cumpleaños Y su esposo José Juan le dice Amor Te quiero mucho, amor Deseo que sepas, amor mío Que me haces muy feliz Tus locuras Tu sonrisa Tus sueños Todas tus caricias Y tus besos Todo de ti me hace temblar de felicidad Adoro tu ser porque eres especial Y no intentas cambiarme Ni mucho menos hacerme daño A tu lado Siento que formo parte del mundo Eres mi confidente Eres mi amor Eres todo aquello Que me brinda paz Contigo Él para siempre Cobra sentido para mí Y créeme Soy muy feliz Con un solo abrazo tuyo Gracias amor mío Hoy escucho el saludo Tu esposa José Juan Me imagino que ha de estar contenta ¿Qué tal se la pasaron el sábado? Pues bien, bien Este, nos la llevamos a pasear Y a cenar Y a bailar también un ratito Ah, mira que padre Bueno, entonces estuvo buena la fiesta ¿Y es cierto eso o no más está presumiendo tu esposo para ti? Ay, se dice que no más está presumiendo ¿Qué pasó José Juan? ¿Qué es eso? No, cómo no Ahí andábamos La bailada no se le da mucho No, no te llevó a bailar ¿De veras? No, bailar así fuimos Porque ya hemos bailado otra cosa Oye, pues ¿No le gusta bailar a José Juan? Niña No, no es muy bueno Tiene dos pies izquierdos Pues enséñalo también Tú eres su maestra ya ¿Ah, niña? Sí, sí, ¿verdad? Claro Oye, pues Que cumplan muchos años más Oye, nada más ¿Cómo anda trabajando ese hombre por ti, Patricia? Sí ¿Oyelo? ¿Oyelo? Sí, es el que andamos en frígates de temprano Pues el que quiera azul celeste Que le cueste, ¿verdad, Pati? Sí, claro Bueno, felicidades, niña Diviértete con el ingenio del PECAS Solo aquí Con Rosmar Vega Oiga, señorita Rosmar Oigo, PECAS Ya estoy haciendo mis horas comunitarias ¿De veras? Sí, de la escuela me dijeron que podía escoger un lugar ¿Y cuál escogiste? El de una mortoria ¿De veras? Sí, señorita Rosmar Ay, PECAS, qué miedo No, pues ni tanto Me dijo mi abuela que me cuide de los vivos Porque los muertos, pues ya muertos están, ¿eh? A ver, mi querido estudiante PECAS Dígame ¿De qué murió este señor? Lo de muerte natural ¿Cómo va a ser de muerte natural si tiene 15 puñaladas? Por eso, es natural que con esas puñaladas se muera Jaime Piña Ayer domingo a las 6 de la tarde Y luego, según vecinos, caminó ensangrentado como zombie Por algunas calles de la colonia como demente Mientras en su domicilio la policía encontró 5 cadáveres en un río de sangre Y ándale En Los Ángeles, California Abuelita vendía tamales en una esquina con su nietecito de un año 6 meses En Orgill cuando un auto BMW y un Honda se estrellaron El BMW se impactó contra el humilde puestecito de tamales La abuelita quedó malherida Y el pequeñito quedó muerto El conductor del BMW huyó Las autoridades lo buscan La tragedia ocurrió ayer a las 7.30 de la noche ¡Y ándale! En Houston, Texas Dos malandros emboscan a tres agentes de la ley En un estacionamiento del centro comercial Después de un robo Y asesinan a balazos a la gente Karim Atkin de 30 años Y a dos oficiales los dejaron malheridos Después de un robo El sábado en la madrugada Fueron atacados con ráfagas de R-15 Los atacantes, unos mozalbetes hispanos De alrededor de 20 años La policía los está buscando Para el programa del genio Lucas ¡Y ándale! Jaime Piña dice El hombre es el arquitecto de su propio destino ¡El genio Lucas! Ya estamos de regreso En el show más familiar de la radio en español En octubre es el tiempo de recordarle a la mujer Que hay que hacerse el examen de los senos Para evitar ser parte de las tristes estadísticas del cáncer de seno Tóquese antes de que le toque Michelle Rivera Así es querido Alex Y justamente es importante Porque estamos en el mes Rosa Primero recordarles que es importante Que acudan a tocarse, hacerse un examen Porque el prevenir a tiempo Te alarga la vida Y le duras más a tu familia Y a tus hijos que están creciendo Y larga vida para ti también Porque mereces la oportunidad Alex, las cifras son alarmantes En México, en Estados Unidos Hay estados específicos En donde el cáncer de mama O la muerte por cáncer en la mujer Tiene altas tasas mucho más Más arriba que la que tienen los hombres Por ejemplo, la tasa de muertes por cáncer O la mortalidad por cáncer Es de 158 mil por 100 mil hombres en Estados Unidos Y mujeres también por año Y del 2013 hasta el 2017 Por ejemplo, la tasa de mortalidad Comenzó a cambiar si las mujeres Comenzaron lamentablemente A presentar la mayoría de los casos 189 mil por 100 mil hombres actualmente Y 135 mil por 100 mil mujeres en Estados Unidos Pero en México Querido Alex, lamentablemente es al revés Más mujeres mueren de cáncer Pero ese no es mi tema No quiero hablarles de cifras Solo quiero hablarles del falso feminismo ¿Por qué? Porque he visto que nuestras ciudades Se están iluminando de rosa Todos los palacios de gobierno Las oficinas Hay personalidades que se ponen en listoncito roso Hacen carreras conmemorativas Amiga y amigo Pero sobre todo amiga Si en nuestra comunidad Siguen existiendo mujeres Que no pueden Ni acceden a una mamografía Para prevenir el cáncer Por falta de recursos Por falta de voluntad de un gobierno Y por falta de empatía Como mujer de tu parte Porque llegas a un puesto de gobierno Y se te olvida que eres mujer Seamos empáticos Mujeres Menos falsedad Más solidaridad El falso feminismo No nos conviene Ni a ti Ni a mí Y esa es la invitación Que quiero hacerte Para que reflexiones Yo soy Michelle Rivera Y no soy tóxica Soy simplemente Mujer El Genio Lucas Saludo para la gente de Bakersfield, California Este viernes se presentan los rehenes Los Barón de Apodaca Y además Grupo Libra Esto será en la movida Nike Boletos a la venta En Tiquetón.com Maestro de ceremonias Su amigo de las mañanas El Genio Lucas Por ahí le vamos a esperar Esto será este viernes En Bakersfield, California Si quieres estar en forma Este es el momento Con las jugadas de David Feitelson Hola Alex, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos Buenas semanas Semana intensa Porque tenemos Jornada doble en el fútbol mexicano ¿Qué más tenemos? Tenemos Champions Champions League Y al final tenemos Vamos a coronar la semana Con el clásico El domingo Entre Real Madrid y Barcelona Que quizá ha perdido Muchos adeptos Pues obviamente Sin la presencia de Messi Bueno, Cristiano Se fue hace ya algún tiempo Pero no deja de ser Un partido muy, muy apasionante Y muy, muy interesante Pero ya no es lo mismo ¿Verdad, David? Se perdió esas ganas Ese jolgorio De ver a estos dos grandes Del fútbol Sí, sí, de acuerdo Pero pues A ver Alex Ya llegarán otros Es una ley de la vida No, no, no Ni Messi ni Cristiano Van a ser eternos La semana pasada Los vimos en un gran nivel Pero a ver El Mundial se juega Alex En noviembre Del próximo año Es decir Falta un año Y un par de meses Cristiano va a llegar Con cerca de 30 Va a cumplir Va a llegar con 37 Para cumplir 38 años Messi va a llegar Con 35 años ¿Tú crees Que realmente Van a seguir Siendo protagonistas Del juego? Yo creo que sí Pero no al nivel En que nos tienen Acostumbrados ¿No? No, todo Todo cambia Es como querer ver Jugar todavía a Hugo Sánchez A todas esas grandes Figuras del fútbol Todo tiene Como tú dijiste bien Un proceso Soy un cambio De acuerdo Y tenemos que admitir Ese cambio El padre de tiempo Es inevitable Y además Es una lección Hasta de nuestras vidas ¿No? Tenemos un proceso En el que Un periodo En el que se pueden Hacer unas cosas Y otro que no La franja De rendimiento Óptimo Máximo De un futbolista De un atleta Es hasta cierta edad Claro Hay algunas excepciones ¿No? Cristiano Ronaldo Se mantiene muy bien Por el modo de vida Que ha tenido Por la alimentación Por los cuidados Por el descanso Lo mismo Messi también Lo estamos viendo ahora Con un atleta Como Tom Brady En la NFL Que es increíble Que los números Que él tiene Alex A los 43 44 años Son mejores Que los que tenía A los 20 Cuando tenía 23 24 25 Pero eso Eso solamente Se da En algunos fenómenos ¿No? Porque finalmente Imagínate El cuerpo De un atleta Al máximo nivel A los 20 años El América Se mantiene Como líder Pero realmente Se enoja la gente Conmigo Muchos americanistas Pero juega Muy feo El América Juega muy Ya inalcanzable Ya prácticamente Clasificado Con 28 puntos Pero con todo respeto A mí Este América Realmente Me aburre Puede ser que sea campeón Pero de que me aburre Me aburre Alex La voz de David Paitelson Regresa El día miércoles Con sus jugadas deportivas A el que le aburre El América Por eso ¿Cómo te va David? Imagínese Bueno Pues Azul No canta malas rancheras Empató a uno Con Tigres El campeón Del fútbol mexicano Y no David Ahí tienes que decir Súper empate Del Cruz Azul Por favor Por favor Bueno Estas fueron mis jugadas Las jugadas deportivas De David Paitelson En el show de Alex El genio Lucas Muchas gracias David Paitelson Quiero mandarle saludos En el día de su cumpleaños En Alabama A Dulce Su papá le quiere decir Que Feliz cumpleaños Querida hija No importa Cuántos años pasen Siempre serás La pequeña princesa De la casa Eres mi regalo Del cielo Y la mayor bendición Que Dios me pudo dar Te deseo Mucha felicidad En este día Que estás cumpliendo Un año más de vida Y que puedas ver realizados Todos tus anhelos Y que siempre Estés rodeada De personas Que te aprecian Un papá Y una mamá Siempre quieren lo mejor Para sus hijos Feliz cumpleaños Buenos días Dulce ¿Cómo estás? Hola Muy bien Gracias Hoy aquí en Alabama ¿Cómo se llama tu papá? Suer ¿Y tu mamá? Isabel ¿Y qué les quieres decir Por ese detalle Que hicieron por ti Niña? ¿Les quieres decir Algo? Ay es que Soy bien chillón Ay ya estás llorando Ya vio lo que hizo Doña Isabel Ya vio lo que hizo Señor Joel Joel dices que se llama Tu papá ¿verdad? Sí Oye ¿Cuál de los dos Es más mano fuerte Así más regañón? Mi mamá Ay doña Isabel Es su cumpleaños De esta criatura Consienta La papá Chela Siempre Siempre lo hacen Yo sé Ellos lo saben Dulce ¿Cuántos cumples? 29 29 Niña Esa edad todavía No Le falta mucho Por ver Por vivir Sobre todo Si vive rodeado O rodeada De amor Todo es más fácil Cuídate mucho Gracias Felicidades Ella se llama Dulce Y celebra su cumpleaños Hoy En vivo y a todo color Desde la Ciudad de México Gustavo Adolfo Infante Hola Gustavo ¿Cómo te va? A todo dar amigo ¿Tú cómo estás? Buenos días Saludos cordiales A toda la Unión Americana De Costa Costa de Frontera A Frontera Que escuchan Y hacen bien En escuchar Al señor Lucas Todas las mañanas ¿Cómo estás tú? Feliz de comenzar Una semana más Con salud Y con trabajo Sobre todo Porque pues Esta situación Del COVID Está que no se acaba En muchas partes Gustavo Fíjate que Si yo Yo sé Afortunadamente En México Ya estamos En semáforo verde Es decir Que ya Casi casi Regresamos A la normalidad Eso es lo que dicen Pero La realidad Es otra vez La gente sigue muriendo Querido Eugenio Desafortunadamente Por este COVID Digo con salud Porque pues ya ves Jorge Salinas Como anda ¿no? Exactamente Déjame te cuento Que hoy en la portada De la revista TV Y novelas México Aparece una entrevista Con Jorge Salinas Porque lo hemos visto A Jorge Salinas En silla de ruedas Lo hemos visto Con bastón Lo hemos visto Con andadera Y Jorge Salinas Es un cuate De 50 53 años de edad O sea Que está No está como Pacano en silla de ruedas ¿no? No, no, no Se ve fuerte todavía Pero pues bueno Sí, sí, sí Pues lo tienen que operar De la columna Urgente Y refiere Jorge Salinas Que son unos dolores Tremendos los que tiene Entonces en cualquier momento Tendrá que ser intervenido De la columna vertebral Y sabemos Que las operaciones De columna Son operaciones Muy delicadas Genes heridos Caray, bueno Esperemos que se recupere Que esté bien Marco Antonio Regil ¿Qué hay con él, oye? Fíjate que hoy Es el quinto aniversario Del matutino Donde yo trabajo Que se llama Sale el sol Entonces uno de los invitados Es mi querido Marco Antonio Regil Y hace un momento Platicando con él Le digo Oye Marco ¿Cómo te ha ido? Dice que bien Pero él está viendo En San Diego Y cuando Ante la muerte De su mamá Que fue dolorosísimo Para Marco Él se fue A Austin, Texas A reiniciar Y reinventarse Y ahí lo agarró El COVID Y los primeros Seis meses Dice que estuvo Muy contento Porque hacía Conferencias en línea Y que le estaba Yendo muy bien Pero ya aventarte Un año y medio En Austin, Texas Sin conocer a mucha gente Pues le picaba los ojos ¿No? Sí, sí Muy complicado para él Que apenas Estaba regresando A México Y que extrañaba Mucho a México Pero ya regresó De nueva cuenta A San Diego California Dice que ya Ya se perdonó Con San Diego No es que tuviera Algo que perdonar A San Diego Pero sí Las situaciones Que le recordaba mucho Y le dolía mucho La muerte de su señora Más Claro Y cuando algo te duele Hay que dejarlo Un tiempo Para que se vaya Poco a poco Ese dolor Oye que Hoy le hacen su homenaje A la señora Silvia Pinal Fíjate que sí El día de hoy Aquí en México Va a haber un homenaje Muy singular Para doña Silvia Pinal Porque mi vida Me había tocado ver esto Que los reporteros De espectáculos Se reúnen Para hacer un homenaje A doña Silvia Pinal Y esto va a ser El día de hoy En la noche Le van a entregar Una medalla Le van a entregar Cantidad de arreglos florales Y demás Y todo es cooperación De los periodistas De espectáculos Que se han Este Hecho cooperación Se han ayudado Mutuamente Consiguieron el lugar Invitaron a Silvia Pinal ¿Por qué? Porque doña Silvia Pinal A lo largo de su vida Y sus 91 años de edad Se ha aportado A todo dar con nosotros Los medios de comunicación A pesar de que Siempre ha habido Temas Complicados Con ella Como tú recordarás Los problemas De adicción De su hija Este Los problemas De De la nieta Guzmán Que la Que la golpeaba La nieta Frida Sofía La muerte De su hija Vindiana Es decir Ha sido una vida Complicada Doña Silvia Pinal Y siempre ha sido Una dama Con todos nosotros Y a manera de agradecimiento Le hacemos este homenaje Esta noche a doña Silvia Pinal Hoy amigo Y vámonos a Los Ángeles California Donde se siguen generando Las noticias Porque Este fin de semana Se presentó La obra de teatro Porque los hombres Aman a las Canijas Y ahí Está Araceli Arámbula Entonces Araceli Está de gira En Estados Unidos Y se llevó A Miguel y a Daniel A sus hijos Y el Sábado En una de las Presentaciones De nuestra compañera Periodista Nelcy Carrillo Refiere Que la seguridad De Araceli Arámbula La agredió Que le quitó El teléfono celular Y que le borró Las imágenes Que tenía Ella Y después La habló Guillermo Ponce El abogado De Araceli Arámbula Y la amenazó Entonces Nelcy Carrillo Muy enojada Convocó A toda La prensa Y el domingo Y el domingo Fueron A encontrarse Con Araceli Arámbula Y Y Y Y entonces El chacaleo Que así decimos El largote De reporteros Que todos Se arremolinan Queriendo una Declaración De ella Le abrieron La puerta Del carro Y estaban Los hijos De Araceli Allá adentro Y se puso Pero como Loca Araceli Arámbula Vamos a escuchar Que es lo que dice La reportera ¿Verdad? Por favor Muchas gracias David Feitelson Solo Con Eugenio Lucas El sataná Me está regoñando ¡Epa! ¡Niños! ¡Asociéguense! ¡Ay! 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 ¡Vete! A contestar Los teléfonos Hoy nomás ¿Qué tiradero Traen Diva de México? Ya sabe Para que se Tilla la gente Chicos Traileros Oye Todos los traileros Los que están Trabajando Los que están Recién llegados Acá al norte Un abrazo Para todos ustedes Los que andan Cortando la yarda Bastante Calores Sudoración Perturbación Del sueño Cambios en el estado De ánimo Ansiedad Migrañas Pérdida de memoria Cambio en el apetito sexual No estamos pasando lista Estamos hablando de Hambre Situaciones Situaciones que viven Las mujeres Cuando llegan A la edad De la menopausia Hoy me sorprendo Al saber que A los 51 años Es la edad más común Para que eso le pase A las damas A los 45 puede comenzar Y podría terminar Hasta los 55 años Diva Y es algo que debemos De entender los hombres Porque les afecta más La menopausia Que la andropausia A los hombres Es verdad Y yo quisiera Que esta mañana Nos llamen chicos Y nos digan Diva Yo Sufrí Por ser menopáusica Por este proceso O tú como esposo Entendiste a tu pareja Lo sufriste Porque eso es muy difícil Que un hombre Te entienda Incluso Me han dicho Conocidas Que se les va Hasta el apetito sexual ¿De veras? Sí O no muchachas Márquenos 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 Aquí a la radio difusora Es increíble Que no tengamos Que entender Los procesos Del cuerpo Diva de México Es que mira Tenemos que Hay gente que dice Es que yo no quiero Hacerme mayor Es como si un niño Dijera que no quiere crecer Pues no No podemos detener El proceso de la vida El único consejo Que yo le puedo dar Si es que me pidiera A usted un consejo Que yo sé que no me lo va a pedir Porque no lo necesita Es de que Disfrutemos cada etapa De nuestra vida Para no andarnos Arrepintiendo después De querernos ver Como si tuviéramos Treinta A los sesenta Diva de México No Te midas bien Que quiérete mucho Y va para todas las chicas Claro que si hay que Pintarse la cana Pues hay que evitar La catástrofe Eso sí Te la pintas Sí, sí, sí Yo creo que el peor El peor Este Proceso de la edad Es cuando uno Comienza a perder Los dientes O a perder el pelo Diva Bueno, pero, pero El diente Pues te lo pones Pero vos con El pelo te lo pones Si no tengo con queso Para las enchiladas Te puedes poner todo Pero si no te pones Amor propio Ah, no Es lo más importante Culebra Al piso Tras, tras Tras Te pueden poner todo Pero si no te pones Dignidad y amor propio Así te injertes Lo que te injertes No va a pasar nada Más cercanico Claro, vamos 1-877-354-3646 Esto nada más lo vive La gente de Estados Unidos Las mujeres de México No les pasa eso Oh, no Allá no sufre nada En Tamaulipas, no No, menos En Mexicali Y en Ciudad Juárez Las de Mexicali no No necesitan la menopausia Allá siempre hace calor ¿Y en Sonora? Uy, en Sonora Allí en San Luis Río Colorado Con mi amiga Diana Fonseca No, pero Diana Todavía le falta Para la menopausia ¿Tenemos llamadas Niña Pola? Sí Con las 10.030 Ah, bueno Sí, con las 10.052 ¿Qué? Sí, ay, Diva Ayúdame Porque me hago bolas Ay, de tantas llamadas No puedo Ay, no Tantas llamadas Gracias María de Los Ángeles Claudia de Nevada Hola, María Aquí en Los Ángeles Platique con La Diva de Nevada Y el Sari Magnate De la radio De paz, Diva Ya Ya, Diva Por favor Me va a hacer llorar Ay, sí Bueno Hola Buenos días A los dos Buenos días María Hola Ya, Diva Ya A lo que están comentando Sí Yo vi a mi mamá Sufrir mucho De su menopausia Sí, empezó muy joven Y sí fue alrededor De unos ocho años Que mi mamá Estuvo sufriendo de eso Pero yo no Yo ya Yo ya Este Pasé por esa Situación Oye Y yo no sufrí Dolores de cabeza Yo no sufrí calores Yo no sufrí bochornos Nada Les voy a decir por qué Eso es lo que a mí Alguien me comentó ¿Qué? Bueno Ya llegamos A cierta edad Este Especial De que ya Se supone Son nuestras últimas balas Son nuestras últimas chances De embarazarnos Yo ya tenía Tres Tres hijos Y Y planeé Un último embarazo Y quería tener Cuatro hijos Y tuve una pérdida Muy triste para mí Pasaron Los años Mis hijos nacieron Cuando yo los planeé Claro Y pasaron los años Después de ocho años Volví a quedar embarazada Yo estoy hablando De mis cuarenta Y tantos años Ajá Porque creí que ya no podía Después de esta pérdida Claro Pero una sorpresa fue Cuando después de que nació Mi Supuestamente Mi último bebé Me vuelven a decir A los tres meses Que estoy embarazada Nuevamente ¿Otra vez? Buena para tener Criaturas Otra vez ¿Y luego? Y lo que yo digo No me pasó de joven Me pasó de vieja Pero esos niños A mí Me mantienen joven Eso Es cierto Eso es cierto Porque ellos Porque ellos No tienen la culpa De que Haya nacido Cuando yo ya tenía Cierta edad Después de mis cuarenta Ellos tenían que Y tienen que disfrutar Lo mismo que disfrutaran Sus hermanos mayores Sí Pero quiero que nos cuentes ¿Cómo ha sido el proceso De los otros hermanos mayores A estos niños? Cuéntanos Pues hermanos consentidores En un principio Había diferencias ¿Verdad? Pero digo Pues esta casa Este Hay niños Hay hijos mayores Y niños que vinieron A volver a tener El resplandor De los niños ¿Verdad? Claro Claro es una alegría Volver a tener niños En la casa Pero miren nada más Su menopausia Bueno fue más amena Teniendo bebés Y eso es lo que hacen Los güeros Los gabachos La mayoría Ya tienen Sus hijos grandes Y te dan vida Otra vez Te hacen sentir Fuerte Imagínate Tienes cuarenta años Y ya los chamacos Tienen veintidós Veintidós Ya no están en la casa Ya no te van a ver ¿Qué haces tú? Bueno pero si llega un niño Ahí vas a andar tú En abuelita Bien bonita Abuelita joven Tenemos llamada Pola Si tenemos Pola cinco mil Dos Ay no perdón No en abuelita El mamá Joven En Chavo Ruca Claudia de Nevada Buenos días Le escucha La diva Muy buenos días Buenos días Claudia Buenos días Yo tengo 51 años Y estoy hablando Respecto a la menopausia A mi si me afectó bastante Al principio no sabía que hacer Le hablé a mi mamá Digo mami pues te siento así Dice no Ella nunca tuvo ataques No tuvo nada Así es que no me ¿Qué sentías tú? ¿Qué sentías? Cuéntale al público Los calores así de repente Son de segundos Pero se siente como si fuera un buen ratote No los aguantas Te paras junto a la puerta Te echas aire Es horrible Hasta da coraje de sentir tanto calor así Horrible Qué feo Oiga Oiga Pero sudas también Sudabas o nomás el calor Sí Sude y sude y sude Sí por las noches En la noche Este Despertaba Mojada Mojada del pecho De la cabeza Horrible Oiga Horrible Una pregunta Se le quitó el apetito sexual Ay en lo que se va usted Diva de México Fíjate Es lo peor Sí se quita Joder Diva pero Es real Sí porque Pues es íntimo No pero era No no dinos Dinos Varias veces por semana Si no diario Era hermoso Y de repente No como que Pero porque Qué sentía tu cuerpo Sentía rechazo Asco Qué le daba No no sentía Digo para Lo pregunto Diva no en el lado morboso Sino para que entiendan los hombres Porque de eso se trata Desde el año 2000 Se creó este día Con el motivo principal De educar a los hombres Sobre la etapa de sus vidas De sus parejas Indicándoles cuál es El estilo de vida Que deben llevarlas A entenderlas Y a cuidarlas ¿No Claudia? Sí claro ¿Qué sentías? No se siente Yo no siento asco No siento nada de eso Simplemente no te dan ganas Ya ves que a veces Uno piensa Ay qué rico se siente O lo que sea ¿No? Pero Y ya a ratitos Me lo agarro Pero No sientes nada No sientes esas ganas De que se te antoja De ser nada 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 Dice Claudita de Nevada Caray qué situación Tenemos llamada Niña Pola Sí, tenemos El número del diablo Es sesenta y seis Este es lo que estamos hablando Y tú con lo que sales También Polita Marta del Paso, Texas Platica Con usted señora Buenos días señora Muchas gracias Buenos días a los dos Buenos días Marta Qué bueno que le gusta Marta Gracias Marta Claro que sí Ella se llamaba Marta Para decirles que yo tengo Sesenta y dos años Ajá Bien conservada Parezco de cincuenta Hoy Y nunca sufrí Nada de la menopausia Ya me pasó la menopausia Nada de calores Nada de nada Mi esposo feliz Vivimos felices Como si estuviéramos De vuelta a noviembre ¿A poco Marta? En la segunda luna de miel A sus sesenta años diva Qué emoción Marta La vida sexual No disminuyó En ese proceso a ti No te pasó nada de eso Te lo pregunto Con todo respeto Nada Ni nada Ni calores Ni bochornos Ni qué hace para allá Ni hace para acá Todo lo contrario Me ha hecho un beneficio Para mí El que no haya yo sabido Si pasó o no pasó No lo sé decir Porque nunca sentí nada Oiga Pues qué bonito No asintomática Martita Acerca de la menopausia Porque te llegan Calores Sudoración Perturbación del sueño Migraña Pérdida de memoria Cambio en el apetito sexual Cambios en el estado de ánimo Y ansiedad Y aquí podría estar entonces La clave del por qué Huyen a esas cuestiones Las señoras En esa etapa Para que entendamos Caballeros Resequedad vaginal Y comezón diva Me decía una amiga Ay qué Decía Ay no Yo ni tiempo Me dio de sentir La menopausia Con tanto trabajo En el rancho Con tanto trabajo En acá Que te vas a andar Preocupando Esas son preocupaciones De la gente rica De los ricos Y dijo Qué menopausia Agarrabas el asado No sabía si era calor De la menopausia O de la friega Cortando la hierba Tenemos llamada Niña Pola Sí tenemos Con la ocho mil diez Qué menopausia Ni qué menopausia Tere de Oxnard Dice que tiene mucho tiempo Que pasó por esa situación No, no, no Tere es joven Todavía no te da ¿Verdad Tere? Buenos días No, si diva yo Pero si tienes cuarenta mujer No se oye Diva Dígale Diva Tere No te oyes Quita el altavoz Bruta Diva No, no tienes altavoz Ah, está bien querida Adelante Este, a la edad de veintiocho años A mí me dio ¿Qué le dijo? Menopausia Menopausia Precoz A los veintiocho ¿Y cómo supiste que era Menopausia precoz, niña? Yo conozco una amiga Porque yo me sentía bien mal Y mi mamá Sentía esos achacos Y yo Sentía lo mismo Y fui al doctor Y el doctor me dijo Que era eso La menopausia Sí les llega Alex Y Tere bonita y público Sí Hay una amiga Que a los treinta y cinco Lo sufrió Me lo platicaba Y me platicó ahora Ya de mayor Me dice No sabes Cómo lo sufrí Treinta y cinco años O sea, la plena edad Y aquella con calores Qué feo, ¿no, Diva? Sí Tere, pues qué bueno Que ya pasó Y ahorita a los cuarenta Estás divina Ay, sí, Diva Pero después de eso Aunque tenía menopausia Y todo Este, yo ya estaba operada Para no tener bebé Y tuve mi último bebé O sea, que no sirvió La operación Tere No, pues yo no sé Qué me hicieron Porque de mi segundo niño Como yo soy diabética Sí Por años Me dijeron que no podía Tener más bebé Porque no se puede Y yo me dejé Después de ocho años Cuando yo me sentía Bien, mal, bien mal Pues fui al doctor Y me decían Que tenía como algo raro Y entonces me hicieron Un ultrasonido Y me metieron a un tubo Y ahí se dieron cuenta Que yo tenía Veinticuatro semanas De embarazo Hoy no más, Diva Sin darse cuenta Se le chispoteó Lo que pasa es que Dijo, no, pues ya no puedo Entonces tengo Puedo hacerlo Sin ningún problema Pero se le vino La situación Lo que es Dios, fíjate Cuando alguien Tiene que nacer Para cuidarte, Tere O para que le pidas Dinero prestado A tu hija Bueno, más llamadas, Pola Tenemos llamadas, niña Pola Sí, tenemos Hola, bienvenido Adriana Bravo Platica con usted, fina dama Ay, gracias Hola, mi Adri, querida Hola, buenos días Buenos días, Adrianita Hola, diva, buenos días Hola, cuéntanos Mira, yo Mira, diva A mí me han dado Los síntomas De la menopausia Tan horribles Tan horribles ¿A qué edad? A mí me empezó A los 42 años, diva A los 42 Y ya te Chiquilla Sí, sí, sí Y ya tengo ahorita 12 años Batallando con esos síntomas ¿Todavía? Ay, caray, yo pensé que Yo pensé que en uno o dos años Se te acababa eso, diva de México No No, te dura mucho Oye, pero tanto Oye, chula Adriana ¿Y tu marido te comprende de esto? Como lo dijimos Que no te dan ganas de tener intimidad Que esto y aquello ¿Te comprende? ¿O es de los que se enoja? No, sí me comprende mi pareja Sí Qué bonito, diva ¿Cuánto tiempo? Tengo ocho años con él Tengo ocho años con él Y desde que lo conocí Que empezamos a tener una relación Y nos juntamos Él siempre me ha comprendido Mis síntomas Son feos Y sí Te dan muchas depresiones Lloras mucho A veces Quieres salirte corriendo Cuando te dan esos calorones Tan feos Sí, es horrible Horrible Y yo me dieron pastillas Pero no las he querido tomar Las pastillas que te dan recetadas Yo a mí no me gusta la medicina recetada Yo prefiero usar cosas más naturales ¿Qué usaste? A veces uso tés ¿De cuál? Tés tranquilizantes de frutos rojos Son muy buenos Ajá Los tés de frutos rojos Se los recomiendo Todo lo que sean frutos rojos Les recomiendo esos tés Y pues Dicen los doctores Que uno no debe de pensar Tanto en eso Que mejor pongas tu mente A trabajar en otra cosa Te vayas a hacer ejercicio ¿Qué es lo que acaba de decir usted, Diva? Del asadón y todo Pues sí Aquí no puedes agarrar el asadón Pero sí irte al mola a caminar Eso es lo que pasa, Diva, de México Que dejamos que la mente fluya Sobre esas cosas Entonces Te gana Te gana, ¿no? Pero si te pones a Hacer algo A doblar ropa A hacer el jardín A lavar el carro ¿Qué sé yo? Mira Hasta los crucigramas Tengo una amiga Que la depresión No es la menopausia La depresión Exacto ¿Tenemos llamada a niña Pola? Espérese, todavía no acabo de decirles Ah, perdón, perdón, perdón Ahorita Espérate Pola, espérame Polita Ahorita nos dices La depresión la venció Haciendo crucigramas Es un tip Que ella me pasó a mí Y me dijo Yo vencí la depresión En crucigramas O sea, que ella buscando La palabra elefante Tarántula Y ya no se preocupaba Porque acababa Pues de ponerle el cuerno A el marido, ¿verdad? Dice Era Por eso le di depresión Pues la cornearon Bueno Distraes la mente De esa manera Llenando el crucigramas Y dice bien Diva de México Claro, es cierto Ahora sí, Pola Nada más que pues Qué cosas, pobrecita, ¿verdad? ¡Tenemos llamada Pola! Y tenemos Por la línea uno Lucila de Temécula, California La uno Si tenemos más de diez mil Pues es que ya ve Que a veces Bueno Me gusta hacer la desatinar Bueno Hola, Lucila Me da mucho gusto Me da mucho gusto Hablar con ustedes Un abrazo muy fuerte Los felicito Gracias Yo les voy a platicar Mi testimonio Este A mí se me retiró A los cincuenta y cinco años La regla Pero a los cincuenta y cinco años Me entró un cáncer Ah, caray Un linfoma En el cuello Ay, Jesús Y ya hace quince años Ay Le pasé todo esto Entonces voy a cumplir setenta y un años Pero a mí nunca me afectó la vida sexual Cabezona Mira, mira cómo lo dice Genio En chiquilla No, te estoy oyendo Te estoy oyendo O sea que Pues es algo natural No, yo pienso que Sé que Yo hasta la fecha Mi esposo tiene setenta y siete años Pero ahorita tengo un problema muy grave Con él ¿Qué? ¿Qué? Porque En esta semana le acaban de detectar cáncer en la sangre a él Ay, Jesús bendito Es un cáncer tratable Va a tener que tomar medicina de por vida Sí, sí Es un hombre muy activo Ha sido un buen hombre Un buen padre Ay, mi amor Mi hijo es enfermero Él llora mucho El doctor Este Pues dice que Todo va a estar bien Lucy, yo entiendo tus lágrimas Tu sentimiento Porque cuando de verdad quieres a tu pareja Todo lo que le pase te duele Y entiendo tu tristeza Tu desesperación De querer hacer algo por él Y al verte Imposibilitada Sufres, lloras Pero trata de darle ánimo Que no te veas Y lo menos que te pueda ver así Lo vas a ayudar mucho más Lucy Que vea que estás positiva Que estás animada ¿Eh amor? Mi hijo Este Él es el que llora mucho Porque tengo un hijo Después de que Después de cinco años de casada Tuve a mi primer hijo Sí Y es el único hijo que tengo Es un buen muchachito Pero Él llora mucho Es que es como no Su papito está enfermo Su héroe Lucy, échenle ganas por favor ¿Sí? Te digo positivos Cuando usted vaya a ver un enfermo No llegue con La cara de Pobrecito Estás mal No, no Hola Vámonos Ya te queremos ver en la casa Vamos a echar partiditos de fútbol Vamos a jugar ajedrez Vamos a jugar dominó Menos a las damas chinas Porque luego se malinterpretan Bueno Y luego Y a mí me tocó ver Un video Un video en vivo De una mujer enferma Que cumplió años Ella está postrada en cama Y llegaron unos mariachis No sabes La cara de la mujer Antes de que entran los mariachis Era muy triste así Pues enferma en cama No se puede poder levantar Entran los mariachis La hija Las flores Me hubiera gustado Estar ahí Porque era la sonrisa Más hermosa Ahí está Fueron a ver al enfermo Con mariachis Le alegras Le alegras El momento Tenemos llamada Pola Sí tenemos Pola 71 Armando Andará con Landro Pausa ¿Con qué anda Armando? Armando Mitotes O Armando Flores O Armando Borlotes Polita Te invito a una pijamada Este fin de semana ¿Cómo ves? No Pola ¿Cuánto quieres que te mande? Ya está Ah, perdón, perdón Te va a mandar Ya estás al aire, ridículo Ni que tuviera tan chulo el viejo No sabes, Pola Lo que nos perdemos ¿Cuántos años tiene usted, joven? Mira, este Para esta luz Lucy, la que acaba de llamar Todo tiene solución Menos la muerte ¡Qué viejo tan feo! Que no sabemos si está viejo No nos ha dicho cuántos años tiene Entonces Este No dice No, ya está viejito Sí, estamos viejitos Este Para que se calle ya Diva, dijo Sí, ya que no esté jodiendo Ah, ¿sí? ¡Grosero que eres! ¿Y qué pasó, Armando? Imagínate tener un naco como esposo Diva Fíjate que este Una Una trabajadora que estaba ahí Le tenía los hot flashes Siempre tenía esas calenturas Y Tenía como un año Después de El año y algo Ella se sintió mal Y le dijeron No, vete a ver al doctor Fue a ver al doctor Y le salió con cáncer ¡Ay, Dios! Tenía como 47 Entonces Este No duró Seis meses Y murió de cáncer Entonces cuando Tienes los hot flashes Cuando tienes eso Ve al doctor Aparte Si tienes 42 43 Para ver ¿Qué hay detrás de eso? Sí, ¿por qué? Porque un cáncer Un cáncer Tratado a tiempo Se puede remediar Claro, confundimos las cosas Ayer, Armando Y das muy buen mensaje Sobre todo En ese mes Donde estábamos hablando De la concientización Acerca del cáncer de mama Que es Este Uno de los que más afecta A las damitas Y no queremos eso Tócate Antes de que te toque Diva de México Gracias, es cierto Time to go Como dice el güero Cuídense Lo que dijo este muchacho Y lo que dijo la señora En un instante Te cambia la vida Pero tú también La puedes cambiar En un instante Si vas Y te revisas Adiós Gracias Los quiero, bribones Gracias, Genio Lucas Genio Lucas Es Criar Locas 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 Gracias por ver el video.